Muy buenas tardes desde la isla de La Palma, 29 días de erupción, hoy las miradas puestas en dos puntos, uno de ellos la costa, ahí ven esa colada que podría llegar en las próximas horas a la costa de Tazacorte, avanza muy muy lentamente, nos decía hoy María José Blanco a través de esa reunión del Pevolca que avanza a dos metros por hora por lo que se prevé que pudiese llegar hoy o mañana esa colada al mar. Otro punto, la dorsal de Cumbre Vieja, la imagen que nos deja son dos grandes columnas eructivas muy densas, esas dos bocas principales de las cuatro que permanecen activas ahora mismo en la isla de La Palma y que están dejando un panorama gris en la isla de La Palma con esas cenizas, gases, piroclastos que siguen emanando principalmente estos dos focos eructivos y que se unen en la jornada de hoy a la ligera calima que se está notando. De hecho desde el Pevolca se ha recomendado a parte de la población del municipio del Paso que se queden interiores, sobre todo entre las dos de la tarde, las nueve de la noche por el empeoramiento de la calidad del aire, no solo hoy lunes sino también mañana. Esta jornada también está marcada por la visita a la isla de La Palma de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Esta mañana se ha reunido con el presidente del Cabildo de La Palma, con la consejera de Economía del Gobierno de Canarias y también con los alcaldes de los tres municipios afectados. Después se ha reunido con empresarios de la isla y está previsto que tan solo unos minutos se acerque aquí, visite este puesto de mando avanzado donde nos encontramos. Como les decimos, soy pendiente de esta visita y de muchos asuntos más, pero hoy es un día también importante para los más de 4.000 alumnos y cerca de 600 profesores que después de casi un mes sin clases han retomado esas clases y han vuelto a las aulas. Samuel, ¿cómo se ha vivido este día? Sí, Rebeca, día de muchas emociones, ya lo decías tú, también marcado un poco por la ceniza porque ya se estaba esperando un mes, han tenido que esperar los alumnos, el alumnado en general de este Valle de Aridane para regresar a las aulas tras la explosión de ese volcán. Nosotros hoy hemos estado muy pendientes de cómo se ha desarrollado esa jornada y se lo contaremos aquí, en BTC. Pues luego estaremos contigo, luego estaremos contigo, además contarles una última hora, nos ha confirmado el alcalde de Tazacorte, Juan Miguel Rodríguez, que mañana los dos colegios, el CEO Juan XXIII y también el Colegio Puerto van a suspender las clases, probablemente se dé la formación online a los alumnos por la previsible llegada en las próximas horas de esa colada hasta el mar, pero también pendientes del rescate de esos podencos atrapados en todo, que parece ser que esa empresa gallega que podría rescatarlos con esos drones de carga ya está en la isla. Lucía. Sí, Rebeca, se trata de cuatro perros, cuatro podencos que están atrapados en un estanque en la zona del Paraíso, en el municipio del Paso, en uno de esos barrios donde primero llegó la lava y que no ha permitido que esos perros hayan podido ser rescatados por ninguna vía, se han alimentado por drones y por eso se está intentando que su rescate también sea a través de un drone. Está toda la logística preparada, se trataría de un rescate pionero en España porque no se ha trasladado todavía en ningún drone de carga a ningún animal vivo. Esta tarde se va a llevar a cabo esa reunión con la empresa Aerocámaras para que las autoridades le den los permisos pertinentes para poder llevar a cabo obviamente con toda la seguridad el rescate de esos cuatro perros. Y Rebeca, una cosa sí comentaba, de la visita de la vicepresidenta primera de Nadia Calviño y es que ahora mismo se encuentra aquí, no sé si mi compañero puede acercar, está en la plaza de la iglesia de Tajuya y está visitando junto a las diferentes autoridades, también el presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, esta zona donde le están explicando, como podemos ver desde aquí, las autoridades del IGN le están explicando pues por dónde está transcurriendo esa lava. Seguiremos pendientes también de la visita de la vicepresidenta primera de Nadia Calviño a la isla de La Palma y también de, como decíamos al principio de esta conexión, del posible rescate de esos podencos en el municipio del Paso. Pues se lo contaremos, se lo contaremos durante la tarde, ahí ven la ministra de Asuntos Económicos, vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño, justo en el puesto en el que se encuentra nuestra compañera Lucía, ahora mismo viendo en directo las consecuencias, los daños que está provocando esta erupción en la isla de La Palma. Miguel, muy buenas tardes compañero, además hoy en un día importante para ti es tu cumpleaños, te saludo y te felicito desde estas tierras palmeras. Hola Rebeca, buenas tardes, buenas tardes a todos, gracias por las felicitaciones. Estaremos muy pendientes toda la tarde de lo que ocurre en La Palma, pero también vamos a hablar de otro tema, estamos muy preocupados con lo que ha ocurrido en La Laguna durante este fin de semana, en el cuadrilátero, botellones multitudinarios que acabaron por ejemplo con una pelea también multitudinaria donde había muchos jóvenes implicados, muchos contra uno y pocos que mediaron para que no se produjera esa pelea y también unos botellones que acabaron en batalla campal, volaban las botellas de cristal, aparte de que estamos preocupados de esa gran cantidad de gente en un mismo sitio y también de la suciedad que ha dejado esos botellones. Naomi, tú estás ahí, los vecinos supongo que estarán preocupados. Pues sí Miguel, y no es para menos porque de nuevo este pasado fin de semana esta zona conocida como el cuadrilátero en La Laguna volvió a ser escenario de esas aglomeraciones de cientos de jóvenes que hacían botellones y hasta incluso se vivieron algunas peleas donde incluso, como bien comentabas, volaban botellas en este entorno. Una situación que los vecinos de estas calles aledañas aseguran que es ya totalmente insostenible. Jueves, viernes, sábado, domingo no tanto porque ya el lunes es de trabajo. Es botellón, se traen sus bolsas con sus cosas y aquí arman un jaleo de mil pares de demonios. Cantan, el otro día hasta cantaban a coro ya. Es imposible dormir en casa, los fines de semana desde que llega el viernes ya sabemos lo que viene, te vas asomando a la ventana y cada 10 minutos te asomas y cada vez ves menos el suelo. Yo con la que salía aquí prefiero ni venir. Sin duda una imagen que no nos gusta nada, vamos a hablar de lo que ocurrió este fin de semana y también de la previsión de lo que puede ocurrir el próximo. Y lo vamos a tratar en la mesa, hoy la componen, están conmigo, Lito Mesa, Ángeles Arencivia, Juanma Betancourt, Pepe Moreno y también el profesor, el geofísico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Rodríguez. Buenas tardes. Y lo primero, nosotros nos vamos a ir ya de vuelta a La Palma porque han visto que están pasando muchas cosas, pendientes de esa colada, si llega o no al mar y también de la visita de la vicepresidenta primera, Rebeca. Pues sí, Nadia Calviño, lo veíamos antes en imágenes, ahora mismo en Tajulla, acompañado por autoridades de las islas, de la isla, en concreto el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, de nuevo un ministro del gobierno de Pedro Sánchez, visita la isla de La Palma. Esta mañana, como decimos, ha mantenido una reunión con el presidente, con la consejera de Economía, importante que va a pasar con las ayudas, con los ERTE para los afectados por el volcán y también con los alcaldes de los tres municipios de la isla de La Palma. Está previsto que durante la tarde pase por aquí, pero hoy está manteniendo y está realizando esta visita a la isla bonita. La Palma afronta una de sus etapas más duras. Los daños derivados de la erupción se calcula que superan los 450 millones de euros. Una cifra que supone el 30% del PIB de la isla y que requiere acciones inmediatas. Hoy, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha visitado la isla para reunirse con el presidente del Cabildo, Mariano Hernández, y con la consejera de Economía del gobierno canario, Elena Mañez. Un encuentro en el que también han estado los alcaldes de los municipios afectados por la erupción. Y todos con una prioridad, reconstruir. Las distintas administraciones públicas tenemos que implicarnos al 100% para garantizar que haya futuro en La Palma. Y yo creo que trabajando juntos lo vamos a lograr. Los cultivos afectados por la colada volcánica ascienden a más de 200 hectáreas. Y lo más preocupante, el plátano canario, uno de los principales motores económicos de la isla y el 30% del empleo directo. Hemos lanzado ya, como saben, dos paquetes de medidas, que son el Plan Especial de Reconstrucción de La Palma, que está dotado con más de 200 millones de euros, justamente para garantizar a los ciudadanos las viviendas, los negocios, las plantaciones, las infraestructuras, y proporcionar no solo esa respuesta de choque a corto plazo, sino empezar ya a trabajar en la reconstrucción. Reconstruir la economía de La Palma ante un drama sin precedentes que afecta a negocios y que también ha paralizado al sector pesquero. Al menos 30 barcos y casi 100 trabajadores no pueden faenar. Desde que se aprobaron, hace escasamente dos semanas, 152 empresas se han acogido a los ERTEs especiales, dando cobertura a 758 trabajadores. Una medida que se contempla con 63 millones de euros destinados a un Plan Especial de Formación y Empleo para garantizar oportunidades de futuro en La Palma. Así lo ha trasladado hoy la ministra a los empresarios de la Isla Bonita, que dependen de sectores afectados también por la erupción, como el del turismo, donde las reservas se han ralentizado. Todos miran con esperanzas a la recuperación y Nadia Calviño quiere reforzar a Canarias ante Europa. El Gobierno de España va a proponer que la próxima reunión de los ministros digitales de la OCDE se celebre aquí, en Canarias, en el año 2022. Durante su visita, la ministra también ha anunciado que el Consorcio de Compensación de Seguros inyectará esta misma semana 6,5 millones de euros en indemnizaciones para las familias afectadas por la erupción. Y esta tarde, la visita continúa. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos estará en el puesto de mando avanzado y se personará en el Observatorio del Roque de los Muchachos para conocer más datos en primera persona. Casi un mes de erupción, mañana se cumple un mes y ha estado hasta en cuatro ocasiones Pedro Sánchez y muchos ministros. Ángeles, ahí hay mucho trabajo. El mucho trabajo lo está demostrando el Gobierno de España. Yo no recuerdo una situación igual, no recuerdo nada que haya ocurrido en Canarias, y llevo 30 años como periodista, que haya merecido tanta visita de tantos ministros y por separado, porque algunos acontecimientos ha habido que han venido a lo mejor un grupo de ministros, han participado y se han ido. Pero esto es un continuo. La ministra Calviño, que recordemos que vicepresidenta segunda del Gobierno, habló de cariño y apoyo del Gobierno de España. Hoy se ha reunido con los alcaldes, con las administraciones y también con los empresarios. Y continúa la visita esta tarde, como tú acabas de decir. Supongo que será muy diferente tomar una decisión en el Consejo de Ministros desde Madrid a tomar una decisión cuando has estado en La Palma, has visto lo que está haciendo el volcán, has olido el volcán, has hablado con las familias, has hablado con los empresarios. A mí me parece muy importante, hay que mantener esta tónica. Es esencial, ya te lo digo yo, que es esencial escuchar a las personas que están implicadas en todo esto. Juanma, Pepe, también lo saben. Juanma. Ha dado un dato muy curioso, que es la activación de los ERTE específicos de la Isla de La Palma, que de momento afecta a 152 empresas con 758 trabajadores. Obviamente estamos hablando de pymes que han visto interrumpida su actividad por, digamos, la erupción volcánica. Es un asunto que afecta a todos los departamentos. Es que si lo miras, afecta interior, afecta defensa, afecta economía, afecta hacienda por medidas tributarias, afecta agricultura. Pero esto no es nada fácil. Es decir, yo entiendo lo que dice Ángel y además lo comparto. Es decir, el gobierno de España que esté presente en la Isla de La Palma así compruebe en situ cuáles son los verdaderos problemas. Pero esto no es fácil, porque la normativa que tenemos no está adaptada a una desgracia como la del volcán. Es decir, esta normativa tiene que cambiar. O la tienen que cambiar. El gobierno de Canarias ya está haciendo un decreto precisamente para cambiar toda esa normativa y poder adaptarse no solamente con esta desgracia, sino a otras que vengan en el futuro. Y eso es muy importante. Y el gobierno de España no va por el mismo camino, porque es que si no... ¿Con qué hay que cambiar las leyes? Hay que cambiar algunos procedimientos. ¿Cuál? Pues no sé, la del suelo, la de dar el dinero. Bueno, ahí hay una parte que... ¿El dinero tiene que llegar antes de su escrito? Bueno, pero es que tiene que agilizarlo, porque llevamos un mes, ¿eh? Y que tiene que eliminarse parte de la burocracia para poder acceder a esto. Pues eso es lo que estoy diciendo. Es que el gobierno de Canarias ya ha hecho ese decreto, o sea, está elaborando ese decreto. Lo sacará pronto para eliminar esa burocracia y agilizar, tener rapidez en las ayudas. Es que si no, no vamos a pegar un año. Lito, compañeros, enseguida seguimos analizando este asunto, pero vamos a hablar ahora de los colegios. También un mes después, 4.600 niños hoy estaban llamados hoy a volver a las clases en el Valle de Aridane. Ya sabemos que a partir de mañana, en los dos de Tazacorte, no se va a poder ir por la previsión de la llegada de la colada hasta la costa, Samuel. Pero hoy se han podido volver. Miguel Ángel, ya lo comentabas tú, están esos dos colegios de Tazacorte que mañana, pues por la previsible llegada de la colada al mar, no podrán hacer clases presenciales. Está previsto, según ha confirmado el alcalde, que sea de manera online. Pero el resto de colegios de este Valle de Aridane se han vuelto a las aulas. Mucha emoción, muchos reencuentros, no solo con los niños, sino también con los adolescentes que llevan un mes sin ver a muchos compañeros. Hoy les hemos acompañado. En el siguiente vídeo les contamos cómo ha sido la vuelta a las aulas tras la explosión del volcán. Las aulas vuelven a llenarse de niños en los municipios de los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte. Una situación que los más pequeños han recibido con muchas ganas. Bueno, Ikeri, ¿tenías ganas de volver al cole? Sí. Llevas muchos días en casa y supongo que ganas de volver a ver a los amiguitos y tener clases, ¿no? Sí, jugar con mi amigo y ya está, y verlo de nuevo. ¿Tenían ustedes ganas de volver al cole? Yo la verdad es que un poco sí tenía, pero... Algunos padres también lo estaban deseando. Los niños necesitaban ir al colegio, necesitan despejar su mente, sobre todo los que hemos perdido nuestras cosas. Y míralos, preparaditos y con ganas. ¿Y los padres cómo estaban? ¿Con ganas de que volvieras a vuelta al cole? Bueno, sí y no, por la preocupación. Visto hoy, pues están cayendo muchas cenizas y bueno, es como un poco de preocupación también. La jornada lectiva ha estado marcada por la caída de ceniza en todo el valle y también por la ilusión de los más pequeños por retomar la rutina. ¿Termina el cole? Vamos a preguntarle a los niños cómo lo han pasado. Chicos, ¿ustedes cómo han pasado el día de hoy? Bien, la verdad. ¿Tenían ganas de volver a ver a sus compañeros? Sí, bastante. Alonso, y cuéntanos tú, ¿cómo te lo has pasado? Bien. ¿Tenías ganas de volver a ver a tus amiguitos? Sí. Ya tenía muchas ganas, ha sido un poco raro porque pues como está el volcán ahí cuesta acostumbrarse y la ceniza en el patio y todo. Y pues de estar tanto tiempo sentados ya pues que te acaba doliendo todo, pero bueno, ha sido bastante divertido. Estaba un poco estirtecido porque no podía ver a mis amigos. Hacieron estas gafas y tienen ahí unas mascarillas FFP2 para cada alumno. No podemos jugar en el recreo, pero nos entretenemos en clase mucho. Tras un mes de parón por el volcán, hoy cerca de 4.600 alumnos vuelven a las aulas en este Valle de Aridane. Bueno, pues pese al rugir de este volcán, pese a la incomodidad de las cenizas, pese a que hay que recordarlo, algunos de esos niños han vuelto a esa rutina necesaria habiendo su familia perdido todo. Nosotros hemos asistido hoy a esa vuelta al colegio de más de 4.000 alumnos y cerca de 600 profesores. Vuelta a las clases por un día en dos centros en el municipio de Tazacorte. Por este cambio de última hora le vamos a preguntar durante la tarde a la Viceconsejera de Educación del Gobierno de Canarias, María Dolores Rodríguez, que va a estar con nosotros. Y también además Samuel va a estar con un miembro de un equipo directivo de un colegio para que nos cuente cómo ha sido esta jornada de reencuentro. Todos se lo vamos a contar en nada. No se vayan, regresamos en 7 minutos. 7 y volvemos. La Palma explotó un volcán con mucha fuerza y que destruyó muchas cosas con mucho amor para todos los habitantes. Ánimo y fuerza para todos los habitantes. Chicas, ¿saben lo que es un volcán? Sí, una cosa que destruye las cosas con lava y hogares. Muy bien. ¿Saben lo que está pasando ahora mismo, que está pasando en Canarias? Que el volcán de La Palma está destruyendo muchas casas y muchos hogares. Muy bien. ¿Y qué le diríamos a los niños de La Palma? Mucho ánimo y que vuelvan de la vuelta al colegio. Muy bien. Adri, ¿qué le diríamos a los niños de La Palma? Se queda mucho. 5 y 5 de la tarde. Aquí seguimos en directo en la isla de La Palma en un lunes muy caloroso en el que hay mucho bochorno, no solo por la ligera calima que se siente, sino por esa columna de cenizas que sigue afectando a todo el Valle de Aridane. Como les decíamos, hoy era sido un día de reencuentro, de vuelta a las clases de más de 4.000 alumnos en los municipios de Los Llanos, de Tazacorte, del Paso y casi 600 profesores. Mario Dolores Rodríguez, Viceconsejera de Educación, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntenos, ¿por qué ese cambio de última hora, en concreto con dos centros educativos, si no me equivoco, de Tazacorte? Hablamos del CEO Juan XXIII y del Colegio Puerto. ¿Por qué mañana no van a asistir a las clases? Bueno, la presencialidad para nosotros era esencial, pero nosotros dependemos también de la actuación del volcán, ¿no? Y en este caso, de forma preventiva y por seguridad para todos, lo que se nos ha dicho de Volcán es que iban a confinar esa zona porque el volcán va a llevar la lava al mar. y, claro, nos afecta a dos centros escolares, a un CEO y a un CEI, y precisamente ese es el motivo de que mañana esos dos centros, el resto tienen actividad normal, lectiva, presencial, van a estar en online. previsiblemente por ese confinamiento que va a establecer el Pevolca por la llegada de esa colada que está muy cerca de la costa al mar en el municipio de Tazacorte. Pero hoy ha sido una jornada muy intensa, ¿verdad? De muchos sentimientos encontrados con esa vuelta a las clases, con viceconsejera. Efectivamente, les estaba viendo el reportaje y, bueno, estamos viviendo una situación, no sé si, de emoción constante. Cuando ves a los compañeros, a los maestros y a las maestras ahí trabajando, preparándolo todo para recibir a esos alumnos con ese cariño con lo que han incluso intentado simular algunos de ellos que siguen, continúan de la misma forma que estaban anteriormente esos centros que han desaparecido. A mí me parece que la capacidad de empatía, la capacidad de escucha que estos maestros y estas maestras tienen con ese alumnado, yo creo que lo más importante emociona ver a los niños con qué tranquilidad y qué capacidad de adaptación tienen tan rápida para estar ahí. y cómo se les ha acogido de forma que ya empiece a trabajarse los protocolos que se han establecido precisamente de apoyo emocional. Ese protocolo que nos anunciaba la consejera la semana pasada, hay que ver cómo han vuelto los niños perfectamente equipados, muchos de ellos con gorra para cubrirse, para acudir siguiendo el protocolo a las aulas. Hablaba usted, viceconsejera, de maestros, de maestras. ¿Cómo ha sido el día para hoy? Siga con nosotros porque vamos a irnos hasta un centro educativo, Samuel, tú estás con un miembro del equipo directivo de un centro. Sí, Rebeca, estamos en los llanos de Aridane y en concreto estamos en el IES Eusebio Barreto. Me encuentro con Rita, que ella es la directora, con Rita Gómez, que ella es la directora, jefa de estudios, perdón, de este centro. ¿Cómo ha sido la jornada de hoy? Pues la jornada de hoy ha sido un día, un día especial porque nos hemos reencontrado después de un mes, pero con muchas emociones. Vamos a ver, el alumnado viene a este centro contento, pero no porque venga a estudiar, sino porque los centros forman parte de su vida. Los docentes somos personas que estamos mucho tiempo con el alumnado y somos parte de su vida y nos quieren y los queremos. Por lo tanto, ese cariño, esa presencia que tenemos día a día, seis horas, todos los días, hace que ellos se sientan tranquilos, que sientan confianza y que se sientan seguros. Ese ha sido el objetivo del día de hoy, agasajarlos, abrazarlos, tenerlos aquí y que vean que bajo el rugir del volcán, pues estamos dando ya pasos, siempre pasos hacia adelante y echando esta vida para adelante. ¿Y cómo han encontrado a los alumnos? Porque son muchos días, hay muchas experiencias de por medio. ¿Cómo ha sido el ambiente de hoy? Pues es un ambiente, pues si tenemos 700 alumnos, 700 realidades diferentes, ¿no? El que ha perdido algo viene con una realidad de tristeza, de dolor. El que no lo ha perdido sentimos la misma tristeza y dolor por el compañero, por el amigo, pero sobre todo el alumnado viene con ganas de estar aquí. El alumnado son jóvenes y son personas sociales, necesitan estar con los suyos, necesitan hablar, necesitan pasar el rato y por lo tanto ese es el centro educativo y eso, hoy más que nunca, por este volcán, educación cobra una vertiente social y prescindible siempre, pero en estos momentos más. Por lo tanto, las realidades de cada uno son sus realidades. Nosotros lo que vamos a acompañar a estas 700 realidades con nuestra experiencia, pero sobre todo con la voluntad de echarlos para adelante. son muchas horas de clase, tienen turno de mañana, ahora turno de tarde, entiendo que habrá escuchado muchas historias, ¿alguna que en concreto la haya emocionado? Son todas las que emocionan, yo ahora estaba hablando con un alumno que viene a decirme que bueno, que ya están juntos toda la familia en su casa, que antes estaban separados, pero que bueno, que ya están juntos y que, pues que si al principio le costaba, pues lo que quiere ahora mismo estudiar. mi respuesta fue que chapó, que venga, que echar todo para adelante y que si hay algo que no se va a llevar la lava nunca es la formación y sus estudios. Entonces bueno, son abrazos, son emociones, pero bueno, contentas, contentos porque una vez más los tenemos en los centros y para mí ese era un objetivo y un deseo que en este mes he tenido constante. Bueno, creo que desde el plato la compañera Rebeca quiere hacerle alguna pregunta. De acuerdo. ¿Fresca o lo llamo? Sí, más que pregunta me gustaría que la viceconsejera también dedicarme unas palabras. Bueno, pasa la comitiva por aquí, se iban a colar justo en el directo porque acaba de llegar la ministra de Asuntos Económicos, vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño, está acompañada por Elena Mañez, por Mariano Hernández Zapata, también por Anselmo Pestana, el legado del gobierno, pero viceconsejera, hablaba Rita, esta jefa de estudios de este centro, de Lucievi Barreto, de que son 700 realidades diferentes, de 700 alumnos que hoy han regresado a las aulas. Se está teniendo especial atención, especial cuidado para que esos niños en esta vuelta a las aulas se olviden por unas horas del volcán. precisamente Rita, buenas tardes, nos conocemos, somos compañeras también, y desde luego, lo sigo repitiendo, la tarea que realizan los docentes en este caso, para que esos niños estén bien, que el centro sea un centro para acogerlos, para arroparlos, para escucharlos, para darles respuesta, no solamente en este aspecto lectivo de conocimiento, sino esencialmente, en este caso, por tanto dolor, precisamente en esa emotividad de cercanía y de que no van a estar solos, que están ahí, y precisamente los docentes yo creo que están preparados, se están preparando algunos de ellos, incluso mucho más, porque con estos protocolos que se han ido creando también para darles más formación, los orientadores, todos yo creo que formando comunidad, comunidad educativa, precisamente para acompañar, son realidades distintas, cada centro es un mundo, cada colectivo, hay de los colegios afectados, es diferente, con realidades distintas, pero al mismo tiempo, ahora, tristemente unidos por esta calamidad, que es el volcán, y hay que darle una respuesta, la primera respuesta, la humana, la respuesta de las emociones, como bien ha dicho Rita ahora, esos abrazos, esa escucha, ese impulso, de que a pesar de haber perdido, sobre todo los mayores, que conocen más las realidades de su familia, de haber perdido parte de sus casas, o economía, ser conscientes, que lo importante es seguir adelante, y lo importante es no rendirse, yo creo que eso, lo trasladan los docentes, a todo ese alumnado, que tienen ellos en sus manos, para que sigan adelante. Y nos están dando ese ejemplo, una vez más, los profesores, y también los más pequeños, que tuvieron que pasar un confinamiento, y fíjense, ahora, en estas circunstancias tan adversas, están demostrando una interés, una sencillez, un modo de entender las cosas, con una naturalidad, que era fundamental, ese regreso a las aulas, mañana, recordarlo, en Tazacorte, en esos dos centros educativos, no habrá clases, por ese confinamiento que se prevé, por la llegada de esa colada al mar, pero iremos contando qué pasa también con estos alumnos. Viceconsejera, gracias por estar con nosotros, y también gracias a Rita, que siga igual de tranquila, esa vuelta a las aulas, y enhorabuena por la labor que están realizando. Muchísimas gracias a las dos. Gracias, buenas tardes. Nosotros seguimos, porque hoy de nuevo ha habido reunión, gracias, buenas tardes. Ha habido reunión del Pevolca, se ha hablado de esa colada, que avanza muy lentamente, en la costa ya, de Tazacorte, avanza unos dos metros por hora, podría llegar en las próximas horas, quizá mañana, al mar, y también de la calidad del aire. Vamos a ver qué se ha dicho hoy, en esa reunión del Pevolca. A punto de cumplir un mes desde el inicio de la erupción, seguimos pendientes de la evolución volcánica en La Palma. Un día más, el Pevolca ofrece datos actualizados. El progreso de la lava en esta última jornada es más lento, y no existen nuevos derrames. La colada norte continúa su descenso hacia el mar. El último dato que tenemos es que esta distancia era de 160 metros. Con los datos actuales de caudal y de velocidad, pues no se prevé que llegue al mar en el día de hoy. En cuanto a la disposición sobre el penacho de cenizas, es norte y hacia el oeste-suroeste. La disposición esperada es favorable para la operatividad del aeropuerto de La Palma. Sin embargo, debido a las fluctuaciones comentadas anteriormente en el viento, no se descarta que pueda haberse afectada la operatividad en las horas centrales del día de mañana. Además, hoy hemos conocido los nuevos datos de la superficie afectada. La superficie afectada es de 763,32 hectáreas, que son 20,37 hectáreas más que ayer. El ancho entre coladas, en la parte de cota más baja, es decir, más cercana al mar, entre la colada más al norte y la colada más al sur, ya está en 2,9 kilómetros. Aunque ya se han retomado las clases en los municipios afectados de La Palma, para mañana se prevé que dos colegios se mantengan cerrados. En la previsión de que pudiera llegar la colada, la consejería correspondiente, la consejería de educación, suspende lo que es la actividad in situ, la actividad en los colegios, por la actividad online para los centros del CEO de Juan XXIII, del casco de Tazacorte, y para el SEIP del puerto, en el puerto de Tazacorte. Por otro lado, han salido los últimos datos de Copérnicus que registran las nuevas edificaciones afectadas. Hay un total de 2017, 1.956 destruidas y 61 en riesgo. En cuanto a las zonas de cultivo afectadas, hay un total de 228,9 hectáreas, de las cuales son plataneras 128,07, 52,02 hectáreas de viñedos y 16,9 hectáreas de aguacateros. El Pevolca insta a seguir los canales informativos oficiales por si hubiera nuevos confinamientos en la isla. Además, recomiendan el autoconfinamiento en aquellas zonas con concentraciones elevadas de gases. Bueno, pues continuamos durante todo el fin de semana hemos estado pendientes sobre todo de dos asuntos. Uno de ellos es la sismicidad. Se han batido todos los récords este fin de semana de ese ismo, sobre todo en magnitud. Pero también ha habido muchos. Mati, 250 en total. 25 de ellos han sido sentidos por la población y 10 de ellos por encima de 4. Como decimos, ha habido varios por encima de 4. Nosotros nos hemos fijado en 3. Uno de ellos, lo van a ver aquí ahora, de 4,5 que fue en la madrugada del sábado al domingo. Unas horas antes. Hubo uno que habría sido el más fuerte de todo este encamble sísmico que fue de 4,6. Pero hubo uno más fuerte. Fue en la madrugada de anoche, a las 12 de la noche aproximadamente. Fue también de 4,6. Lo ven aquí. Fue también localizado como el resto en la Villa de Maso y también como el resto a muchos kilómetros. En este caso, 36 kilómetros. Pero aquí está la novedad. Primero fue, dicho que había sido de 4,8, se recalculó y fue de 4,6. Y el IGN lo catalogó como fuerte. Ya lo ven ahí en esos números romanos entre 4 y 5. Eso es lo que la gente en esas encuestas dice cómo lo ha sentido. Y es lo que le quiero preguntar al profesor Ángel Rodríguez, que es geofísico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Es fuerte este sísmo? Bueno, efectivamente, aquí tendríamos el 4,6, sería la magnitud, sería la energía liberada en el foco. Y esto, lo que vemos aquí como fuerte es la intensidad sísmica. Es lo que sentimos en el punto, en superficie, debido a la sonda sísmica. Cuando llega y empieza a temblar el terreno. Entonces, depende cómo esté uno, si está dentro de una casa, si está fuera, va a sentir el terremoto de una forma o lo va a sentir de otra. Una intensidad macrosísmica entre 4 y 5 estaríamos hablando de moderado, fuerte, sería 5, 4 es moderado. Como está entre 4 y 5 estaríamos entre moderado y fuerte. Pero estaríamos todavía dentro de lo que es la escala de intensidades que nos generan destrozos en vivienda. ¿Cuál sería fuerte? A partir de 5 grados, de magnitud. Una cosa es la magnitud y otra cosa la intensidad. Para tener ya intensidad sísmica que empiecen a tener daño dentro de las estructuras, empezaríamos a partir de 5 en adelante. La escala de intensidad sísmica va desde 1 hasta 12. 12 sería lo máximo. Entonces, ya para empezar a tener daños estructurales en casas, casas normales, no estamos hablando de hormigón armado, sino casas normales, ya empezaríamos a partir de 5, 6, ya empezaría a haber alguna grieta. No estamos hablando de destrozos grandes. Ya para 7, ya es cuando ya entraríamos en algún destrozo grande de alguna casa. Hay que decir que los enjambres sísmicos debido a la actividad volcánica como estamos viviendo, es muy raro que pasen de estas intensidades sísmicas. Claro, por eso te voy a preguntar porque es diferente la actividad tectónica a la actividad que procede de un volcán, ¿no? Efectivamente, este enjambre sísmico con estas magnitudes en superficie y a las profundidades que se está dando estas magnitudes no van a superar las intensidades sísmicas de 4 o 5, con lo cual no hay que tener miedo en ese sentido. ¿Por qué? Porque lo que está generando esta magnitud es un enjambre sísmico debido a intrusiones magmáticas, no es debido a una tectónica donde hay un choque de placas tectónicas, eso es otro tipo de terremotos que son los que pueden alcanzar mayores magnitudes y mayores intensidades sísmicas. Enseguida seguimos analizando todos estos datos, Ángel, pero también tenemos que hablar de lo otro que nos ha preocupado durante el fin de semana de la calidad del aire porque las partículas que emana el volcán mezcladas con la calima que había este fin de semana en La Palma pues hacen que la calidad de aire empeore porque el mismo viernes se complicaron y pasó de 25 a 41 esas partículas contaminantes, pero eso empeoró durante el fin de semana, sobre todo el sábado y más fue el domingo, por eso las autoridades han recomendado utilizar mascarillas FFP2 y yo le quiero preguntar a Luis Suárez que es el delegado de la Agencia Estatal de Metrología en Canarias ¿hasta cuándo va a acompañar este tiempo a los palmeros? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues la situación de calima que hemos tenido y que estamos teniendo estos días y que ha hecho que sobre todo el material particulado el PM10, el que es hasta 10 micras de diámetro, hayan aumentado sopadores, como has comentado, esperamos que la situación vaya remitiendo, todavía mañana tenemos presencia de calima sobre todo en niveles altos y que se va depositando y a partir de mañana, martes, miércoles, la situación irá remitiendo y hoy hemos visto una señal en descenso del material particulado en las estaciones que tiene instalada el gobierno de Canarias y por lo tanto pues esperamos que continúe la tendencia descendente del material particulado del PM10. Y David, a partir de ahora ¿qué esperamos del tiempo? ¿Cómo va a ser en los próximos días en La Palma? ¿Hacia dónde va a ir el viento? ¿Va a llover? Que también esto es importante. Esta semana esperamos un cambio de viento, en estos momentos tenemos sobre todo entre los 1.500 y 3.000 metros que es lo que está disponiendo la nube de ceniza hacia el norte en estos momentos hacia el noroeste. Tenemos un viento que es por tanto de componente sur y esperamos un giro a una componente este que por lo tanto dispondría lo que es el penacho de cenizas y dióxido de azufre hacia la vertiente oeste de La Palma los próximos días. Tenemos una situación que está entrando por el sur que es una depresión aislada a niveles altos pero por ahora no parece que vaya a tener mucho efecto. Esto lo iremos como siempre actualizando. Vamos día a día sobre todo para asesorar de la mejor forma posible al comité científico y por lo tanto en las próximas horas lo que tenemos es un giro del viento y esperamos que no tenga mucho efecto en cuanto a la operatividad en el aeropuerto sobre todo de La Palma que es el que ha estado pues estos días atrás con problemas. Pues David Suárez delegado de la EMET en Canarias muchas gracias por atendernos y día a día nosotros también estaremos muy pendientes del tiempo porque también es importante para todo lo que está ocurriendo en La Palma y ahora vamos a hablar con David Calvo que es portavoz de Involcán. David buenas tardes hablábamos el viernes con Luca Dauria también de Involcán y bueno hablábamos de esa nueva boca que al final no ha sido una nueva boca o un nuevo foco de emisión sino uno que ya existía que ha vuelto a cobrar vida ¿no? Sí, efectivamente una de las bocas que quedaban en segundo término y que habían perdido un poco de su actividad volvió un poco a darnos un susto sobre todo con esa columna de cenizas imponente y ahora estamos viendo en estas imágenes que existía una fuerte desgasificación en la zona esas fumorales indicaban pues la presencia de material con temperatura y compresión y como bien dices tuvo unas cuantas horas de actividad sigue de vez en cuando dando muestras de actividad pero afortunadamente no ha emitido lava que es lo que más podía preocupar ¿Y en qué punto estamos ahora de la erusión, David? Bueno, estamos dentro de esta estabilidad que estamos viendo todos estos días los que estamos allí bueno, ya sabes que hemos coincidido mucho por la zona y esa lluvia persistente de cenizas tan incómoda las coladas de lava siguen en su camino hacia el mar y estamos en una estabilidad dentro de la gran actividad del volcán y ningún dato por ahora parece hacernos creer que nos encontremos en una fase terminal o cerca de ella los gases siguen siendo elevados y aunque es cierto que parece que tienen una pequeña tendencia descendente esta tendencia debería confirmarse en los próximos días o quizás en la próxima semana para poder empezar a hablar de un cambio en la situación del volcán Sí, a largo plazo o poco Pepe Sí, yo quería preguntarle a David si la aparición de esta segunda boca de alguna manera David va a restar fuerza y significa algo que por ahí salgan los gases solamente y siga con la boca principal con la lava significa algo esa aparición de la segunda boca Bueno, es cierto cuanto más actividad salga por más partes mejor evidentemente libera de sobrepresión al sistema es cierto que en estos días estábamos viendo bastante actividad incluso algún proceso de deformación cercano al cráter y eso se ha traducido en la aparición como en la reactivación de esa boca cuanto más presión pierda el sistema mucho mejor esto al final no deja de ser como una olla a presión de las que tenemos en casa una olla express si en vez de una válvula tuviéramos dos mejor sería para liberar los gases que hay atrapados dentro así que bueno mientras no emita lava y se dedique a desgasificar y emitir gas bienvenida sea claro claro porque yo le estaba preguntando eso David porque me parece fundamental lo del gas para poder sacar más lava quiero decir que el magma de alguna manera tiene que subir el gas le estaba ayudando si está saliendo por otro lado eso no va a restar algún tipo de fuerza para que siga saliendo la lava bueno desde luego que cuando en cuanto ese gas sale deja de estar en el interior presionando y eso es una buena señal porque significa que el sistema tiene un punto más para la emisión de esos gases esos gases que al fin y al cabo están con la lava ahí abajo con el magma ahí abajo y por lo tanto es una señal más eso de esa despresurización que es el proceso que está sufriendo el volcán cuanto más gas eche ahora menos faltará para acercarnos al final de la erupción así que esa boca que se abría el viernes y que como decimos solo emite gases y cenizas pues supone un punto más de liberación de energía para el sistema con lo cual bueno pues no está de más que esta boca nos ayude un poquito a liberar la sobrepresión que tiene el volcán ahora mismo Juanma señor Calvo los datos me engañan dicen que la colada la superficie total de la colada por tanto la superficie total de suelo ocupado por la lava se acerca a las 800 hectáreas ya ha superado el 1% de la superficie total de la isla de La Palma este proceso de extensión de la colada a lo ancho con la amenaza que supone sobre todo en la vertiente norte es imparable mientras dura la erupción bueno es un fenómeno que se está sucediendo con mucha asiduidad en esta erupción y para daros un dato por ejemplo nosotros al principio de la erupción establecíamos uno de nuestros puntos de medida muy cercano a la farmacia de todo que era un punto en el que la lava tenía su carril hecho y desde entonces hemos tenido que retroceder más de un kilómetro pasada la nave del supermercado de La Laguna ya también destruida por esa expansión lateral de las coladas obviamente la colada cuando deja de tener un aporte tiene mucha dificultad para fluir y enseguida el material que va llegando desde arriba si no puede empujar toda esa masa de roca lo que hace es buscar una salida por los laterales lo estamos viendo mucho durante esta erupción es algo que también en las erupciones históricas de Canarias ha sucedido pero mientras continúe la erupción y continúan esos desbordes de lava en el cono principal esa amenaza de los desbordes laterales va a seguir existiendo y por lo tanto esa expansión lateral que también estamos viendo por cierto en el polígono industrial de Tajulla donde la lava ha progresado mucho mucho hacia la rotonda de la carretera general es que no está muy lejos de la carretera de La Palma 3 no, no está muy lejos nosotros hemos calculado que probablemente unos 600-700 metros en línea recta cuando anteriormente la teníamos a dos kilómetros por lo tanto si la erupción se extiende en el tiempo veremos a ver si sigue progresando lateralmente es cierto que ahora tiene un barranco bastante importante por el que canalizarse pero esto de tiene un barranco bastante importante ya lo hemos dicho varias veces y la erupción no ha hecho sino rellenarlos y progresar su camino estamos muy pendientes de ese punto porque también ahí teníamos muchas zonas de medida que poco a poco hemos tenido que trasladar y nos sorprende ir de un día a otro y encontrarnos con que la lava ha progresado lateralmente varias escenas de metros Lito Sí, buenas tardes señor Calvo hay mucha gente que está hablando de alteraciones en el suelo que unido a los terremotos pues puede ocasionar otro nuevo volcán otra boca a mí me gustaría que si esto es un bulo se desmintiera de una vez por todas porque al final lo que hacen esto es asustar a la gente y que desconfíe un poco de todo lo que se le está diciendo Totalmente de acuerdo el otro día empezamos a leer en redes sociales y fotografías de gente que decía que estaban viendo fumarolas en otras zonas en la zona de Saltos de Mazo también en el barranco de Tamanca nosotros hicimos público un vídeo ya que enviamos a personal del Involcán muy cerca de esa zona tan cerca que bueno pues algunos se llevó una reprimenda por acercarse mucho y lo que eran eran desprendimientos de la ceniza en zonas de mucha pendiente incluso pusimos el vídeo hicimos un comunicado diciendo que no había más fumarolas que no había zonas de emisiones de gases y por lo tanto lo que siempre emplazamos a la gente a que sigan los medios oficiales a que siga la red de televisión canaria que sigan las redes de Involcán y que se informen donde se tienen que informar y no del comentario de que el puñado de fulano me ha dicho que Mengano ha visto fumarolas y eso al fin y al cabo acaba quedando una bola de nieve inmensa así que se descartan esas fumarolas en otras zonas o desprendimientos de la ceniza que lo que generan es ese polvo debido a la finura de la ceniza nos hemos encontrado con muchos barrancos en los que la acumulación es muy grande y en zonas de alta pendiente esta acaba por gravedad cayendo y generando esas columnas de polvo que se pueden confundir con gas David Calvo las fuentes y organismos oficiales a los que hay que seguir gracias por atendernos seguiremos hablando contigo pero me tengo que ir de nuevo a la isla de La Palma porque suponemos que cualquier cosa se puede utilizar para intentar parar el volcán por ejemplo la creencia que tenga cada uno este fin de semana lo hemos vuelto a ver al párraco de El Paso a Domingo Guerra pues le ir en una pequeña procesión casi a los pies del volcán junto a Feligreses Rebeca para pedir para que ese volcán para que esa erupción parase pero mañana también hay pues anunciada la salida de las varias vírgenes a varias parroquias de ahí de La Palma pues sí Miguel sí efectivamente este fin de semana en Tajulla precisamente eran los Feligreses los que salían a la puerta de la iglesia sobre todo para pedir protección para pedir también que esto acabe cuanto antes y realizaban esos cánticos y también esos rezos solicitando ese deseo Juntos como hermanos miembros de una iglesia vamos caminando al encuentro del Señor pues sí intentar de cualquier forma ya ha ocurrido en otras erupciones volcánicas parece que Rebeca nuestra compañera nos escucha no nos escucha bueno lo que decía ya se ha producido en otras ocasiones en anteriores erupciones volcánicas en La Palma y en otras islas pues intentar Ángeles sacar a los santos sacar a las vírgenes para que se terminen esas erupciones volcánicas bueno algunos volcánicos tienen nombre de santos San Juan por ejemplo San Antonio hay muchas personas que creen en santos en la virgen es normal que recurran a todo pero seguro que Juan también que tranquiliza también creo que debe tener un efecto tranquilizador es una expresión de las propias creencias de la propia fe ¿quién de nosotros no ha entrado alguna vez en una iglesia a pedir algo a pedir algo para nosotros por lo general para nuestra familia son tradiciones y también te reúnes con tu comunidad que es una de las cosas que han perdido ¿un método científico? no pero nadie lo pretende tampoco nadie lo dice la fe mueve montaña esperemos que esta vez cualquier fe apaga apaga volcanes claro tampoco molesta bueno mañana esa iniciativa del párroco del paso de Domingo Guerra donde se van a sacar tres vígenes diferentes de la isla de La Palma enseguida vamos a ir en directo con nuestra compañera Rebeca pero vamos a ir con otro asunto el pasado viernes les contábamos que se ha organizado una excursión espérez que va de Tenerife a La Palma un día donde la mitad de lo recaudado va para los afectados de esta erupción volcánica y nosotros hemos hecho el viaje junto a estos turistas espérez que quieren ver el volcán empezamos claro en Tenerife bienvenido a la excursión de Get Holiday eso es el ticket nos vemos aquí a las nueve y media para luego subir al ferry e ir a La Palma ok gracias más de 50 personas han llegado hasta el muelle de los cristianos para embarcarse en el Freed Olsen con destino a La Palma nos ha pillado que teníamos las vacaciones aquí concertadas y la verdad que un privilegio el poder venir aquí y ver esto que es una vez en la vida hemos preguntado si vi que hacer este viaje a la familia y nos han dicho que claro que es una oportunidad única en la vida y que hay que disfrutarla la empresa Get Holiday organiza viajes a La Palma donde incluye la visita al volcán de Cumbre Vieja Vaso Lanzone es guía turístico y CEO de la empresa estamos en el barco que nos lleva a La Palma Vaso ¿cuál es el planning una vez que lleguemos? el planning de hoy será obviamente salir del ferry lo antes posible e intentar subir en el autobús para ir directamente al restaurante y luego ya iremos directamente a ver el volcán de Cumbre Vieja lo veremos obviamente desde un lugar seguro es una situación triste muy triste por un lado pero también muy interesante a nivel naturalístico obviamente la gente tiene muy claro que a pesar de ser un atractivo turístico se trata de un desastre natural tengo un poco de sentimientos encontrados porque también creo que voy a ver un panorama muy triste por lo que toca a las familias a las personas han perdido su hogar pierden sus tierras todo entonces tengo ahí un poco de contradicción de por un lado quiero ver lo que un volcán puede hacer porque creo que es una oportunidad que no voy a tener más pero por otro lado tengo esa pena de la gente que también va a saber por la tristeza de perderlo todo realmente son unos sentimientos un poco contrapuestos eso no lo puedes evitar pero yo creo que las personas tienen que poder sacar bueno poder cambiar un poco el sentido de la desgracia y ver algo positivo que puede ser que al final esta isla vive del turismo y no puede dejar de recibir turistas la excursión la excursión de la palma conmigo por favor bueno enseguida vamos a continuar de viaje con estos turistas express con esta excursión pero vamos a volver ya a la palma Rebeca tú estás ahora mismo creo que con el párroco de Tajulla que nos va a hablar de esta iniciativa de mañana de sacar tres vírgenes a la calle para intentar parar este volcán pues sí está con nosotros en este puesto de mando avanzado Domingo Guerra que es el párroco del paso me decía Rebeca enseguida tengo misa nos tenemos que ir pero nos va a hablar padre de esa iniciativa mañana es una iniciativa popular verdad lo han pedido los vecinos esto se movió por las redes sociales y mañana saldrán esas vírgenes a las puertas de esas iglesias si saldremos sacaremos la imagen de la virgen porque ella en la boda de Canad intercedió ante su hijo para que en aquella boda que faltaba el vino una cosa importante pues actuara y Jesús actuó contando con la colaboración de los sirvientes también le vamos a pedir que interceda por nosotros para que nos ayude primero fortaleza para afrontar esta situación segundo paciencia y constancia para superarla y esperanza para un día reconstruir una palma distinta geográficamente pero también con actitudes distintas de los palmeros normalmente acudimos a Dios como a Santa Bárbara cuando truenan pero normalmente Dios nos atiende pero siempre Jesús en el Evangelio puso una condición que acudamos con fe no por espectáculo no por novelería no por curiosidad sino con fe de hijos Jesús por un ejemplo muy claro si un padre si un hijo le pide al padre un pan no le da una piedra si le pedimos a padre Dios algo no nos deba defraudar pero hay que pedírselo con confianza de hijos y con humildad no para complacer caprichos ambiciones para ver un espectáculo para ver un milagro no, no, no Dios actúa Jesús no quiere que se enteren porque Dios con los milagros lo que no quiere es coartar la libertad del subnano si creemos en él y lo aceptamos en nuestra vida lo aceptamos porque él se lo merece porque él se lo merece no porque nos haga un milagrito que nos suyuga que no nos quede más remedio decir esto es obra de Dios hombre pero lo principal padre usted lo decía que nos dé paciencia que nos proteja y por este motivo que mañana creo que es a las seis y media ¿verdad? seis y media en el santuario de las nieves que preside nuestro hijo don Bernardo aquí en el pino que preside un servidor y en las angustias que preside don Jorge el arcipreste de la zona a las seis y media de la tarde van a salir esas tres vírgenes a las puertas de estos templos de estas iglesias para pedir básicamente eso paciencia tranquilidad y protección y si ya pueden interceder y por Dios que se acabe este volcán cuanto antes padre pues la fe también está muy presente hace falta que volvamos a Dios con confianza de hijos no para que complazca nuestros caprichos egoístas y nuestras ambiciones sino para que nos dé lo que realmente necesitamos porque nos conviene que acudamos de verdad de verdad con fe que acudamos con confianza de hijos y con esperanza y con esperanza pues mañana seguiremos ese acto padre le dejo porque sé que tiene misa ahora a las siete de la tarde le agradezco muchísimo que esté con nosotros buenas tardes a todos y muchas gracias por la colaboración y por la difusión de esta realidad que nos suyúa que nos acongoja que nos quiere poder pero los palmeros seremos fuertes y no nos acobardaremos ante la situación y la superaremos el volcán es fuerte yo siempre lo digo los palmeros mucho más muchísimas gracias domingo guerra nosotros vamos a irnos buenas tardes nada unos minutos están solas la publicidad la vuelta vamos a estar con la ministra de asuntos económicos con Nadia Calviño que ahora mismo está atendiendo los medios y nos va a atender en directo a BTC un volcán es una montaña que dentro tiene fuego y también sale lava y que a los niños de La Palma que tengan mucho cuidado y que pronto empiece el colegio y que tengan cuidado un beso adiós hola mi nombre es Keir y para mi el volcán como un monstruo que despertó que suelta la agua le envío un abrazo fuerte a todos y que se recuperen pues ya estamos de vuelta aquí en la isla de La Palma tiene una reunión ahora en el aeropuerto antes de abandonar la isla en la que ha estado de visita manteniendo reuniones pero ha querido atendernos en directo para Buenas Tardes Canarias en la Televisión Canaria la vicepresidenta primera del gobierno ministra de Asuntos Económicos Nadia Calviño señora Calviño muy buenas tardes bienvenida buenas tardes bueno primer lugar que ha trasladado sobre todo a empresarios y a instituciones públicas en esta jornada de visita bueno desde el punto de vista institucional mi objetivo ha sido doble por una parte transmitirles el apoyo y el compromiso del gobierno de España en representación de todos los españoles para ayudarles a sobrellevar este desastre a corto plazo y también para ver cómo impulsamos la reconstrucción cuando deje de rugir el volcán luego por otra parte mi objetivo era sobre todo escucharles escuchar a los alcaldes de los ayuntamientos más afectados escuchar a los empresarios los representantes de los sectores más importantes de La Palma de los plátanos del comercio el turismo para ver cuáles son sus inquietudes y ver cómo podemos ayudarles de la forma más eficiente posible El gobierno ya ha aprobado un plan de ayudas pero habrá más porque esta reconstrucción va a ser duradera en el tiempo pero también costosa Bueno, de momento hemos aprobado dos paquetes de medidas uno primero de 10 millones de euros que fue para proporcionar a los ciudadanos más afectados las cosas de primera necesidad y luego un segundo paquete de más de 200 millones de euros que ya incluye inversión en infraestructuras en vivienda y por tanto ya empieza a poner los pilares de la recuperación que incluye también un plan importante de empleo sin precedentes en Canarias y desde luego muy importante para La Palma y por tanto yo creo que estamos ya haciendo unas inversiones y desplegando unas inversiones que serán importantes a corto plazo pero también de cara a esa reconstrucción que como le decía tendremos que abordar pues cuando tengamos más claro cuál es el daño final causado por el volcán Claro ver realmente los daños de forma cuantitativa una vez acabe este proceso reductivo y también tirar de esos fondos de solidaridad de la Unión Europea se crearon para estos fines sin duda vamos a solicitar los fondos de solidaridad y luego lo que vamos a hacer es identificar los proyectos estratégicos del plan de recuperación de esos fondos europeos para la recuperación de nuestro país para que de aquí a 2026 hagamos inversiones que verdaderamente diversifiquen la economía del archipiélago y en particular de La Palma y permitan impulsar sectores de futuro en el ámbito digital en el ámbito audiovisual hoy he podido anunciar por ejemplo que estamos trabajando en una inversión de unos 40 millones de euros para mejorar la conectividad digital del instrumento del Instituto Astrofísico incluyendo también la parte terrestre y el cable submarino y en esa misma línea vamos a hacer inversiones que verdaderamente aumenten la capacidad de crecimiento y de prosperidad futuro de La Palma van a ser continuos en el tiempo porque cuando toca apagar los micros las cámaras que nosotros porque nosotros vamos a estar hoy y siempre y deje de ser tanta actualidad este volcán que tanto daño está haciendo lo que esperan los palmeros es que el gobierno esté ahí en los momentos más duros que es cuando toca reconstruir y hablar de esa palma del futuro de la que usted me estaba hablando ahora mismo en este caso yo creo que no hay ninguna duda desde el primer momento nos hemos volcado con la palma el presidente Sánchez estuvo aquí en las primeras 24 horas desde que erupcionó el volcán los distintos ministros estamos viniendo yo tenía gran interés de venir hoy porque mañana tenemos una reunión interministerial justamente del grupo interministerial para La Palma y así tengo información de primera mano para poder compartir con mis compañeros y estamos totalmente comprometidos con tratar de hacer lo mejor posible y ayudar en la medida de lo posible a los palmeros y las palmeras porque esta es un desastre es una emergencia que verdaderamente nos afecta a todos muy directamente como españoles aunque estemos en la península nos sentimos muy cerca de los palmeros y las palmeras en estos momentos tan duros y vamos a estar con ellos porque hay futuro en La Palma claro que sí me deje que mencione el colgante tan bonito que lleva es la isla de La Palma ¿verdad? ¿quién se la ha regalado? me lo ha regalado pues me la ha regalado una persona precisamente del gobierno de Canarias ¿sí? ¿nos puede sentir quién? bueno una de las consejeras me lo ha regalado y la verdad es que estoy pues muy muy emocionada de que me hayan de que me hayan hecho un regalo yo venía aquí a dar yo apoyo y fíjese me voy por un detalle personal tan bonito bueno así lleva el corazón el gobierno español a la isla de La Palma un último están viendo muchos palmeros ha visitado sobre el terreno ha visto las zonas afectadas ha visto como ruge ese volcán aunque desde aquí ahora mismo no se oiga tan fuerte pero se ve esas columnas eructivas ¿qué sensaciones se lleva? ¿qué va a contar cuando vaya a Madrid? ¿qué ha sentido? bueno es una mezcla de sensaciones todas muy intensas la verdad por una parte sobrecogida por el volcán sobrecogida por ese rugido que yo creo que no puede dejar dormir a nadie y también muy admirada de la fortaleza de los palmeros y las palmeras de la solidaridad una solidaridad que no es solo de La Palma ni de Canarias es de toda España y luego orgullosa también del trabajo que están haciendo todas las fuerzas y cuerpos de seguridad las distintas administraciones públicas creo que la respuesta a esta emergencia ha sido verdaderamente ejemplar igual que nos ha ocurrido con la campaña de vacunación creo que como españoles tenemos que estar muy orgullosos porque ante una situación imprevista como es esta del volcán ha habido una acción preventiva eficaz que ha evitado que haya daños humanos y por otra parte ha habido una respuesta ágil, eficaz y bien coordinada y yo estoy convencida de que trabajando juntos de esta manera pues vamos a tener también una buena reconstrucción una vez que deje de rugir el volcán ojalá que sea así ministra gracias por retrasar un poquito la reunión que tiene ahora mismo en el aeropuerto y atendernos para la televisión autonómica un placer y un abrazo muy fuerte para todos los canarios muchísimas gracias ahí se lleva ese colgante de la palma en el corazón Nadia Calviño ministra vicepresidenta primera gracias gracias por atendernos hasta pronto muy buenas tardes hasta pronto bueno ahí tenían las palabras de la ministra ese compromiso por parte del gobierno español con esos 10 primeros millones de euros más de 200 millones también de inversión y si les parece Miguel es que creo que me va a atender también rápidamente la consejera de economía Elena Mañez que se marcha con la ministra pero va a atender los dos minutos Elena Mañez muy buenas tardes gracias también bueno una jornada intensa viendo en primera persona las zonas afectadas por por este volcán por esta erupción que cumple casi un mes mañana qué decimos a los palmeros a las palmeras sobre las ayudas y también lo estábamos comentando antes esos ERTE específicos que se han creado para los afectados pues que es verdad que llevamos un mes y que está siendo duro para la gente de La Palma convivir con el volcán con todo lo que ha arrasado por delante pero en un mes estamos todavía en la emergencia porque el volcán sigue fluyendo y sigue teniendo un impacto pero estando en la emergencia estamos ya tomando las primeras medidas tanto para mitigar ese impacto como para la reconstrucción posterior de La Palma la compra de las primeras viviendas que ya se empieza a materializar esta semana empezaban ya y el objetivo es llegar pues así en viviendas hasta finales de octubre estamos ya trabajando con Cabildo Ayuntamiento el plan extraordinario de formación y empleo mañana hay una reunión técnica para ir perfilando y anotando esas acciones el apoyo del gobierno de España es muy importante que hoy la vicepresidenta primera esté aquí que haya podido escuchar de primera mano la voz de los empresarios y empresarias de la isla de La Palma que haya visto desde la cercanía el impacto de ese volcán porque yo creo que es lo mejor para que afinemos en las medidas que tenemos de adoptar y ver la unidad yo creo que también ese es el mensaje importante para los vecinos y vecinas de La Palma estamos unidas todas las administraciones en dar respuesta a lo que está pasando y esa es la mejor garantía porque si fuéramos cada uno por su lado pues posiblemente eso lo acabarían pagando al final los ciudadanos y ciudadanas pero la unidad es la mejor garantía de que va a haber va a haber no es que se está dando ya se están adoptando esas medidas para dar esa respuesta a la isla de La Palma en prueba de ello es la presencia por ejemplo hoy de la vicepresidenta primero no le robo más tiempo porque es que sé que tiene prisa porque va a otra reunión y después ya volverá a la isla de Tenerife para estar presente aquí cuando haga falta Elena Mañez consejera de Economía muchísimas gracias por estar con nosotros muchas gracias a ustedes muy buenas tardes pues Miguel ya ves hemos hablado con Nadia Calviño nos ha querido atender también con la consejera de Economía del gobierno de Canarias gracias que se marchan a esa reunión en el aeropuerto visitando este puesto de mando avanzado en el que nos encontramos pues sí Nadia Calviño que ha reiterado el compromiso firme de impulsar la recuperación de La Palma cuando acabe esta erupción volcánica Ángeles sí dos cosas me han parecido muy interesantes de lo que ha dicho la ministra una es que mañana hay reunión interministerial y que quería ir con información de primera mano y después en lo que se refiere a la reconstrucción está hablando de reconstrucción bueno reconstrucción de lo que había y también está hablando de tecnología de inversiones de una palma diferente una palma diferente hay una cosa fundamental en este momento como mensaje es que La Palma tiene futuro pero que La Palma no le espera un porvenir tan oscuro como se está planteando desde algunos ámbitos a veces del periodismo a veces también del análisis político en fuera de Canarias de que La Palma hay que evacuarla y esa clase de mensajes tremendistas que se basan en la ignorancia que se basan en la ignorancia y que La Palma tiene presente tiene presente que la isla sigue funcionando y tiene futuro y eso luego hay que traducirlo en medidas concretas que se apliquen que se apliquen que el dinero se gaste que se gaste bien y todo eso pero dejarlo claro estamos hablando de 60 millones en un plan de empleo La Palma de todas maneras es importante lo que también se ha dicho en la entrevista de que esto no termine cuando apaguemos las cámaras o cuando ya el fuego no esté incandescente la situación ahora mismo es que hay más de mil familias que lo han perdido absolutamente todo que hay gente que ha perdido incluso su modo de vida que tienen que comer todos los días que se le está atendiendo de acuerdo pero que esto tiene que tener una solución final que bueno que esperemos también que acabe el volcán que en este momento no sabemos cuántos pueden ser los afectados ni cómo pueden ser los afectados hay sitios a los que va a ser muy difícil que se pueda reconstruir de la misma manera que estaba como es Todoque pero desde luego habrá que buscar una solución para los que vivían en Todoque que puedan hacerlo en otros sitios Bueno Pepe Nadia Calviño ha reiterado su compromiso firme con La Palma y nosotros reiteramos nuestro compromiso de que vamos a estar cuando acabe la erupción y después y también vamos a hablar de algo que nos ha preocupado mucho que ha ocurrido este fin de semana ha sido en el cuadrilátero en Tenerife botellones multitudinarios que acaban en peleas y en batallas campales donde se tiran botellas de cristal Naomi tú estás ahí Sí Miguel Ángel en esta zona conocida como el cuadrilátero en la laguna se reúnen cientos de jóvenes cada fin de semana para hacer botellón precisamente como comentabas el pasado fin de semana numerosos jóvenes se ensarzaron en una pelea en la que llegaron a lanzarse botellas de cristal en mitad de la calle nosotros hemos estado hablando con algunos vecinos de esta zona que aseguran que viven un auténtico infierno cada fin de semana la zona del cuadrilátero en la laguna volvió a ser escenario este fin de semana de aglomeraciones de cientos de jóvenes una situación que se ha repetido en las últimas semanas en las noches de jueves a domingo es un infierno es imposible dormir en casa los fines de semana desde que llega el viernes ya sabemos lo que viene te vas asomando a la ventana y cada 10 minutos te asomas y cada vez ves menos el suelo por las mañanas tengo que mirar por donde camino porque está lleno de bolsas de basura y no solo eso sino de cristales de botellas rotas por todos lados las escaleras este fin de semana además también se vieron implicados numerosos jóvenes en un altercado violento una pelea entre dos grupos que terminó con un lanzamiento de botellas en medio de la calle cuando me levanté por la mañana mi pareja me dijo no puedo dormir en toda la noche a las 5 me asomé solo oía botellas dice que se estaba imaginando la escena en su cabeza de la pelea y como fue justo por debajo de los edificios no lo pudo ver pero es verdad que no podía dormir de los botellazos la gente gritando pero este no ha sido el único conflicto en días pasados dos jóvenes resultaron heridos en dos peleas uno de ellos quedando incluso inconsciente los vecinos aseguran que el problema no lo tienen con los locales de ocio nocturno sino con los jóvenes que realizan botellones en la plaza y aquí arman un jaleo de mil padres demonios una situación que también afecta a los locales de ocio nocturno se va a ir mal a fama mal aspecto se va a ir a tope y luego se van a ir a la pelea y luego la cosa es que hay mucho menor entonces se nos perjudica en todos los sentidos pero que opinan los expertos de las aglomeraciones de los jóvenes en este lugar estamos en una situación yo pienso que de un fenómeno social bastante complicado es cierto que puede ser causa o entre ellas lo que puede ser la finalización de la pandemia y sobre todo la apertura del ocio nocturno cuando estos chicos comienzan a salir o deberían haber comenzado a salir estaban en sus casas encerrados por una pandemia por lo tanto estos chicos con 15 años han pasado dos años de pandemia tienen 17 están saliendo son chicos que quizás en ningún momento han tenido contacto con locales de ocio en ningún momento saben lo que es estar con un grupo de personas y evitar conflictos yo por el entorno en el donde trabajo en el ámbito de delincuencia juvenil ellos resuelven los conflictos de estas maneras muchas veces con violencia y sobre todo el exceso en consumo de alcohol y droga hace que ellos se comporten de esta manera no tienen alternativas de ocio por lo tanto que queda la calle la calle el botellón y sobre todo los conflictos que pueden existir entre ellos que como se está viendo ahora ha pasado el conflicto de ser uno para uno a ser conflictos en los que desde que un chico toca el piso hay una avalancha de amigos que van un poco a patear y hacer muchísimo daño la verdad que cuesta creer que estas imágenes que están viendo y que estamos viendo todos sean en en Canarias Naomi supongo que los laguneros los tinerfeños tampoco estarán muy contentos con esto de hecho Miguel están bastante preocupados con la situación me encuentro con Cristian y con Katherine dos jóvenes vecinos de aquí de esta zona del cuadrilátero que nos aseguran que ya la situación se está descontrolando Cristian si la verdad que las últimas semanas han habido bastante peleas yo por ejemplo había salido antes de la cuarentena y no era la situación tal como hoy en día tú sueles salir también los fines de semana me dices sobre todo que a lo mejor entre semana ves más adultos pero llega el fin de semana y hay muchísimos menores en esta zona si yo suelo salir entre semana a dar una vuelta a tomar algo con amigos y suele ser más edades universitarias pero los fines de semana sí que suele ser más abundante ver a menores de edad por aquí muchísimas gracias Cristian vamos a hablar también con Katherine ella precisamente es vecina de este edificio que tenemos justo aquí al lado porque además Katherine tú lo vives de cerca cada fin de semana sí yo gracias a Dios los fines de semana tengo que mudarme a Buenavista que es donde yo vivo a casa de mis padres pero la verdad que me alegro un montón porque aquí los fines de semana es insostenible es verdad que los jueves se ve movimiento pero no tanto como los fines de semana y a nosotros no nos preocupa el hecho de estar con música ni nada por el estilo lo que más nos preocupa son las peleas la suciedad los insultos son muchas cosas que están pasando ¿suelen terminar digamos estos botellones Katherine? pues mira yo madrugo y demás y sobre las 8 todavía hay gente por aquí en botellones buscando peleas me comentabas además que tú como vecina del edificio te has llegado incluso a encontrar en el portal pues orines sangre incluso o sea que ya lo están sufriendo también dentro del edificio sí, sí, sí todos los domingos nos encontramos siempre botellas rotas colillas sangre pero habitualmente Katherine Cristian muchísimas gracias a los dos por atendernos y ya ves Miguel Ángel esta es la situación que viven a diario cada fin de semana los vecinos cercanos a esta zona del cuadrilátero en la laguna bueno pues Naomi si te parece ahora mismo vamos a preguntarle a un experto en seguridad que se llama Gustavo Rubio policialmente ¿cómo se puede solucionar esto que estamos viviendo? bueno me consta que ya su delegación del gobierno ha tenido reunión con alcaldía de la laguna para intentar establecer un plan el problema aquí por un lado es hay una una espontaneidad la gente se reúne espontáneamente eso no es una manifestación ni un concierto lo que sí es cierto es que ya se sabe que va a pasar y ahí quizás se peca un poco de imprevisión pero evidentemente lo que se está viendo es que quizás no se está actuando con la contundencia que se debiera para los fenómenos que están apareciendo yo pongo un ejemplo y para un partido de fútbol se destina una cantidad ingente de fuerzas y cuerpos de seguridad y luego aquí ahí dicen los compañeros cientos pero incluso yo creo que habría hasta mil o miles de personas como ha pasado en Barcelona o en Madrid y las policías normalmente están diezmadas en las plantillas o sea que quizás el subdelegado del gobierno tendrá que tomar cartas en el asunto y aumentar y hacer un plan mucho más contundente en la periferia por ejemplo de los accesos hacer ya controles de los grupos que se vean que vienen a alterar el orden o que vienen buscando altercados eso se ha hecho ya en otras circunstancias en dispositivos de fin de año o dispositivos de grandes eventos siempre en la periferia ya se hacen controles policiales para evitar que cuando lleguen allí a esa zona puedan producirse los altercados y muchas veces son conocidos de la policía o sea que son grupos que ya son conocidos pero Gustavo bajo tu experiencia solo la presencia policial podría ser una medida disuasoria para que esto no ocurra a ver la psicóloga lo dijo antes quitando todas aquellas medidas sociales educativas o porque ya tuvimos una experiencia en Andalucía con los famosos botellódromos y no funcionaron o sea al final trasladas el problema de un lugar a otro aquí el problema son los menores realmente porque si fueran mayores de edad podrían estar consumiendo las discotecas en los bares y en los sitios habilitados para ello el problema es que muchos de ellos son menores pero si es verdad que cuando se hace un dispositivo fuerte perimetral es disuasorio claro que es disuasorio nosotros estamos cuando hacemos grandes eventos lo hacemos así montamos unos sistemas perimetrales bastante potentes conductantes como se hace en el fútbol para cuando lleguen al sitio pues ya haya detectado quien llevaba armas quien llevaba botellas o venían en grupo simplemente a armar jaleos porque la policía en esos casos si puede identificarlo y ya con eso pues estás previendo estás previniendo un montón de situaciones porque ya más o menos estás viendo y sobre todo a ciertas horas de la noche ya sabes que esas personas que quedan bajo los efectos del alcohol y de las drogas sabes que van a dar problemas o sea en ese caso ya puedes ir actuando pero bueno yo creo que entre el problema del volcán de la palma con todo el depío defectivo el problema de la pandemia que llevamos ya y bueno llegamos con fuerza y cuerpo de seguridad totalmente exhausto en este momento además el sábado se dio el tema del partido de fútbol también que ya sabemos que los dispositivos estaban mermados pero bueno yo creo que hace falta un poquito de perimetración contundencia y tomárselo un poquito bueno si el alcalde y su delegado del gobierno se reúnen que lo valoren y pongan los medios adecuados al riesgo que tienen pues Gustavo Rubio experto en seguridad un cóctel explosivo dices tú que acabó en esta batalla campal vamos a hablar en este punto muchas gracias con el alcalde de la laguna con Luis Geray Gutiérrez buenas tardes alcalde muy buenas tardes bueno pues los vídeos trasladan lo que ha sucedido una situación social compleja una situación que nadie entiende que no se asemeja a la realidad del municipio ni mucho menos es lo que nosotros queremos trasladar a la sociedad no podemos estigmatizar a la juventud como el principal los principales digamos impulsores de esta situación tenemos que saber y depurar responsabilidades aquellos que están provocando estos grandes disturbios en el municipio sobre todo en la zona de ocio del cuadrilátero una zona que siempre ha sido pues ejemplo de un ocio nocturno correcto y educado y que desde hace varias fines de semana a través de redes sociales y a través de grupos de whatsapp se están convirtiendo esta zona en una zona de conflicto evidentemente esta imagen tenemos que terminarla tenemos que evitar que se siga dando esta situación complicada y por supuesto poner todo nuestro empeño hemos hecho desde la alcaldía ya una petición formal a las diferentes instituciones tanto el gobierno estatal a través de la subdelegación del gobierno como también el gobierno de Canarias y por supuesto también el cabildo de Tenerife y por qué digo lo del cabildo de Tenerife porque tenemos detectado a través de las cámaras de seguridad del casco de la laguna y de la zona de este cuadrilátero que muchos jóvenes cuando digo jóvenes estoy hablando entre 15 y 17 años que están identificados están haciendo botellón en el trayecto del propio tranvía viniendo a la laguna ya en un estado de embriaguez avanzado y por eso hay que crear ese dispositivo preventivo y seguir trabajando en ese trabajo que lo que queremos nosotros llevar a cabo es desarticular por completo que el centro del cuadrilato se convierta en esto en lo que estas imágenes que son lamentables y que sinceramente nada tiene que ver ni con el entorno educativo de la universidad ni tampoco con los entornos de que siempre ha tenido esta zona tampoco por supuesto podemos permitir que se estimatice al empresario del ocio nocturno porque está siendo respetuoso con el cierre de sus locales y eso lo podemos observar incluso en estos vídeos que se están trasladando Alcalde usted lo dice imagen lamentable la de las peleas la de esa batalla campal con botellas de cristal pero también la de las aglomeraciones y la de la sociedad que también estamos viendo en estos vídeos recuerden que todavía seguimos en pandemia ¿había algún dispositivo especial de la policía para este fin de semana? sabemos que el fin de semana pasado también hubo imágenes similares a esta hemos convocado como he dicho anteriormente para este jueves a las 9 de la mañana una junta de seguridad urgente una comisión para poner sobre la mesa cuál es la plan de acción que vamos a desarrollar en estos dos noches en la noche del viernes y también la noche del sábado ese dispositivo ya me ha confirmado a través de la subdelegación del gobierno que duplicará los efectivos en nuestras calles y por supuesto también conjuntamente con nuestra policía local intentaremos que estas imágenes no se vuelvan a dar no olvidemos reiteramos que estamos vamos podemos decir abiertamente que la edad de las personas que están provocando este tipo de altercados va entre nada más y nada menos que la edad de 15 a 17 años yo también hago una reflexión y aprovecho lo que comentaba esta mañana en diferentes medios de comunicación soy padre de familia yo no podría concebir que un niño de 15 años mi hijo pueda estar en la calle a altas horas de la madrugada sin conocer el estado en el que está volviendo al hogar y por tanto también hago ese llamamiento las instituciones tenemos que poner medios pero también hay que hacer una revolución educativa hay que saber que venimos de una pandemia que ha hecho mucha media que durante muchísimo tiempo hemos estado en una situación de confinamiento que prácticamente todas las libertades han estado limitadas por el bien de la sociedad pero ahora tenemos también que hacer ver que esta sociedad puede avanzar y sobre todo a través de la educación es muy complicado es muy complicado la situación en la que se está dando en el municipio de San Cristóbal de Aragón básicamente usted dice que los padres controlan a sus hijos Pepe yo es que le iba a preguntar al alcalde es que en las imágenes que hemos estado reproduciendo que todos hemos visto pues no aparece la policía local yo no sé si también ese conflicto que está alarbado entre el ayuntamiento vamos a ver los que gobiernan y la policía local ha tenido algo que ver con esto no existe una comisión de convivencia que antes tenía el ayuntamiento de La Laguna y que no sé si sigue viviendo si sigue existiendo de alguna manera alcalde es que el que la policía vaya a estar el próximo fin de semana no nos quita de lo que hayamos vivido durante este fin de semana de ahora que es muy lamentable y que desde luego la primera norma de todas es que en la calle no se puede beber tiene usted razón desde mi punto de vista en parte de la de la argumentación que traslada evidentemente en la calle no se puede beber eso usted y yo tenemos claro lo que se puede y lo que no se puede hacer en el espacio público por eso estamos trabajando desde el punto de vista de preventivo evitar que existan botellones en el municipio más concretamente en el cuadrilátero significa que previamente a la llegada al cuadrilátero hay que actuar y todo aquel que está con botella o todo aquel que está bebiendo en espacios públicos tienen que ser requisados esas bebidas y automáticamente estar bajo custodia de la policía efectivamente hay una comisión de convivencia en el municipio no sé si esa información la tiene incluso está en manos de un concejal de la oposición hace escasamente unas horas o unos días mejor dicho unas horas comunicó a la alcaldía que se convocara nosotros por supuesto que vamos a trabajar de manera transversal pero mire lo que está sucediendo en el municipio de San Cristóbal de la Laguna no es nuevo esta situación siempre se da cuando comienzan años académicos cuando empezamos a ver mayor jóvenes en nuestras calles está sucediendo no solamente en la Laguna sino en todos los espacios universitarios de España yo tuve el placer de hablar con alcaldes y alcaldesas este fin de semana en el congreso de mi partido y me trasladaban su preocupación también es verdad que hoy en día los medios sociales como las redes sociales mejor dicho y los grupos de WhatsApp hacen prácticamente pues una quedada en apenas una hora nosotros también hemos dicho más efectivos de la policía por supuesto pero también un poco más de conciencia no podemos tampoco señalar a nuestra policía hay un conflicto con la policía municipal con la policía local y eso puede haber influido en este fin de semana creo que no hay que mezclar las dos cosas por un lado efectivamente en el municipio de la Laguna existe una mesa de negociación que llevamos seis meses con la policía local que si todo va bien en los próximos días tendremos una solución sobre la mesa seis meses con el gremio de la policía negociando no lo podemos obviar y no lo podemos olvidar están exigiendo una serie de requisitos que nosotros estamos en disposición de llegar a acuerdos no todos lo podemos cumplir porque carecen de la legalidad y por tanto nosotros estaríamos incurriendo en delito y eso no lo vamos a permitir se lo hemos trasladado estamos en esa negociación pero también por supuesto ya tenemos la confirmación por parte de la subdelegación del gobierno que a partir del jueves vendremos en disposición de la ciudadanía ese plan de acción esas actuaciones que vamos a hacer con ese dispositivo en la zona del cuadrilato y de cuadrilato perdón y hacer un llamamiento a toda la sociedad en su conjunto no puede ser que nuestros jóvenes vean pues una oportunidad en esta situación que se está dando en la laguna que por el mero hecho de participar estemos dejando que nuestros jóvenes estén a la albur de incluso de lo que ellos estimen que está bien hay que ser respetuosos hay que ser correctivos desde casa por supuesto y también como bien dice el presentador hacer un llamamiento a las familias y preguntarnos dónde están nuestros hijos en estas edades a altas horas de la madrugada reitero la mayoría de los vídeos que estamos viendo se producen a partir de las cuatro de la mañana donde ya está desalojada la plaza del cuadrilato donde los bares y discotecas de la zona están totalmente cerradas cumpliendo con la ley vigente y eso a partir de esa hora es cuando se están pues volviendo ya de vuelta a sus casas cuando se encuentran y están produciéndose estas agresiones o estas batallas por tanto nosotros lo que tenemos que hacer es ya una vez que tenemos identificado el problema poner todos los medios y en eso estamos trabajando desde la laguna y desde el ayuntamiento de la laguna estoy aquí para dar como no puede ser de otra manera la cara con mis con vecinos he escuchado diferentes declaraciones de los mismos sé perfectamente cómo están sufriendo en sus propias carnes esta situación y por supuesto decirles que desde el ayuntamiento y desde las otras instituciones pondremos todo lo que son los efectivos propios para que esto no se vuelva a producir en los próximos días no será fácil tendrá que ser acciones que van a durar cierto tiempo porque no podemos cortar de manera vamos inmediata lo que está sucediendo en este entorno porque también no olvidemos que esta zona del cuadrilátero siempre ha sido una zona de ocio durante todos estos años anteriores y también por supuesto ahora pues alcalde de la laguna Luis Geray Gutiérrez muchas gracias por atendernos estaremos muy pendientes a esa reunión del jueves y también lo que pase en el fin de semana en el cuadrilátero porque esperemos que no se repita esta imagen seguramente usted tampoco quiere que lo haga y eso también un llamamiento a los padres que tengan controlados a sus hijos nosotros vamos a continuar y lo vamos a hacer en La Palma seguimos en ese puesto de mando avanzado Rebeca tú sigues ahí cuéntame con quién estás pues estoy una tarde más con el director técnico del IPE Volca con Miguel Ángel Morcuende Miguel Ángel buenas tardes buenas tardes estábamos comentando ahora mismo Miguel la fotografía que nos deja este volcán sobre todo esas dos columnas eructivas ¿verdad Miguel Ángel? una columna eructiva que principalmente es blanca porque habrá entrado en contacto el magma con algún acuífero y otra completamente negra de color oscuro muy densa es contradictoria la imagen una columna blanca otra negra como un tablero de ajedrez un tema freato magmático por una parte por otra parte una columna pues que podemos definir como característica de fundamentalmente gases y piroclastos y bueno pues es una imagen típica de este este tipo de volcán este volcán que cumple 29 días hoy mañana un mes está previsto que en las próximas horas no se puede predecir en qué momento llegará esa colada al mar está a unas la colada más al norte a unos 160 metros de la costa va avanzando muy muy lentamente pero ya hay decisiones que se van a tomar en previsión de que llegue esa colada bueno se tomarán si realmente bueno ocurre esto que estamos comentando si la colada llega o está a punto de llegar al mar evidentemente tendremos que adoptar medidas de protección civil en este caso los lugares más cercanos pues tendrán que ser confinados en evitación de posibles problemas sobre todo de en fin de desprendimientos de ácido clorhídrico explosiones que pueda haber en la zona de contacto de la lava con el mar y gases en general que puedan en un momento dado perjudicar la vida normal de la ciudadanía entonces lo mejor es mantener o poner en confinamiento a estas a estas personas y a estos barrios incluidos de Tazacorte del municipio de Tazacorte se confinaría a Tazacorte muy probablemente desde luego los cuatro barrios que ya en su momento confinamos estamos hablando de San Borondol las dos marinas Marina Alta y Marina Baja y la Condesa eso fundamentalmente y después en virtud de un determinado radio que puede incluir también el casco de Tazacorte pues también podríamos incluso hasta el puerto podríamos dejarlo confinado a esperas de que llegue la colada al mar que no se sabe cuándo se va a producir porque como decimos va avanzando unos dos metros por hora muy lentamente otra cuestión importante en la jornada de hoy lo hemos notado aunque ahora parece que es mejor la calidad la calima la ligera calima que se está notando y también esas cenizas ¿cómo está siendo la calidad del aire hoy? La calidad del aire ya lo he dicho hoy en la rueda de prensa ahora mismo es regular e incluso algo deficiente entonces lo es porque ya en toda Canarias tenemos un problema claro no solo en la isla de la palma de partículas en suspensión en particular las PM10 pero no solamente eso sino que además tenemos la ceniza que proviene en determinados puntos de la isla que no en todo porque depende de los vientos que tengamos en altura y bueno pues se suma en determinados puntos de la isla a esa afección sahariana que estamos sufriendo se suma las cenizas procedentes del volcán protegido y ha recomendado una recomendación es una orden que parte de la población del paso se mantengan interiores entre las 2 de la tarde y las 9 de la noche hoy y mañana ¿no? Sí, sí porque todavía en estos dos días vamos a tener la capa de inversión bastante baja y entonces lo que tenemos es fundamentalmente que los vientos locales las brisas procedentes del mar nos empujan otra serie de gases y vienen a vienen a plantear un problema mayor porque tenemos una concentración de gases en zonas de 600 700 metros sobre el medio del mar hasta donde llegue la capa de inversión que no pueden no pueden disiparse y que lo hacen en todo caso cuando llega la noche las brisas vienen de tierra a mar y ya evacúan todos estos gases entonces por eso decimos que lo mejor es que entre las 2 y las 9 de la noche las personas permanezcan en su casa pero también hemos dicho que se puede hacer vida normal lo único se puede ir a comprar se puede ir a la farmacia se puede ir donde se necesite ir pero es interesante que vayan si pueden con FFP2 es la que nosotros llevamos ahora mismo y estamos protegidos Miguel Ángel me acuerdo no lo llevo robado más tiempo director técnico del P-Volca porque además tiene que creo que una reunión estará permanentemente reunido o pendiente del teléfono o pendiente de la última hora gracias y veremos que pasa con esa colada en las próximas horas si finalmente llega al mar o no y se adopta esa decisión muchas gracias a ustedes gracias bueno despedimos a Miguel Ángel Molcuende director técnico del P-Volca se podría adoptar esa decisión que ya está redactada el confinamiento de Tazacorte en previsión de la llegada de esa colada al mar nosotros vamos a hablar también de otro aspecto importante se ha visto mermado se ha visto tocado el turismo en la isla de La Palma con esta erupción que cumple 29 días del futuro de cómo van a ser las próximas semanas del turismo aquí en la isla de La Palma vamos a hablar en tan solo unos minutos con la consejera de turismo del gobierno de Canarias va a estar con nosotros Yaisa Castilla será en tan solo unos minutos regresamos en nada Es una montaña que escupe lava ¿Y conocen algún volcán en alguna isla? En La Palma en la isla bonita Oye, ¿y le quieren decir algo a los niños que viven en La Palma cerca del volcán? Sí ¿Qué le quieren decir? Ánimo Ánimo Es una montaña grande que tiene fuego adentro y escupe lava y explota ¡pum! ¿Y cómo es el volcán, Matías? ¡pum! ¡Pum! Oye, Leandro ¿y dónde está el volcán que tú conoces? En La Palma Pues siguen esos mensajes de apoyo de todos los niños de Canarias a La Palma Seguimos en directo cuando son las 7.20 de la tarde Con nosotros está Yaisa Castilla la consejera de turismo está esperando para hablar con nosotros Le vamos a pedir un minuto más porque vamos a recordar de lo que vamos a hablar con usted ahora esas ayudas al turismo para La Palma Todas las claves las tiene Rita Muy buenas tardes Miguel Ángel en efecto vamos a hablar porque como bien saben la reactivación turística se está notando y mucho en el archipiélago pero tenemos un hecho imprevisto con el que ninguno contábamos y es la erupción en la isla de La Palma por ello el gobierno canario está poniendo todos sus esfuerzos para intentar que esa erupción volcánica no afecte al turismo a la llegada de viajeros a la isla bonita ¿y cómo lo van a hacer? Pues con diferentes estrategias una de ellas esenciales es reforzar la conectividad aérea ¿de qué forma? se lo vamos a mostrar pues con subvenciones principalmente a las compañías aéreas a las aerolíneas que en el próximo año 2022 apuesten por aumentar el número de plazas en vuelos al archipiélago canario así si hablamos por ejemplo de vuelos internacionales se concederá una bonificación de 6 euros por cada nueva plaza aérea y si estamos hablando de vuelos nacionales se concederá por parte del gobierno de canarias una bonificación de 3 euros por cada nueva plaza aérea y presten especial atención porque no solo habrá ayudas para las compañías aéreas también puede haber ayudas para ustedes importantes porque la consejería de turismo planea sacar un nuevo paquete turístico de bonos para que puedan viajar e incentivar los viajes en la isla de la palma en la isla bonita unos bonos que estarán acompañados también por otros de consumo para que puedan disfrutar de los productos locales consumir canario bajo un paraguas esencial bajo una marca fundamental consume la palma es que sin duda hay que reforzar la imagen turística de la palma ¿no consejera? buenas tardes desde luego tenemos que hacerlo tenemos que enviar un mensaje en el mismo sentido todas las instituciones públicas ese mensaje de seguridad de que la palma es segura de que la palma también se pueda hacer turismo seguro aunque exista un volcán porque todo está perfectamente controlado y perimetrado y este mensaje hay que lanzarlo al mundo entero porque ahora empezamos nuestra campaña nuestra temporada alta y no queremos precisamente que la isla bonita pues por este fenómeno de la naturaleza de momento pues prácticamente incontrolable en el sentido de que no sabemos cuándo va a terminar pues pierda una de sus actividades principales como es el turismo Ángeles buenas tardes consejera buenas tardes reactivar el turismo durante mientras no acabe la erupción tiene el problema de la posibilidad de que no se pueda volar de que no se pueda volar a la palma ¿cómo se soluciona esto? bueno lo que habíamos planteado en la reunión que mantuve la semana pasada con los representantes del cabildo insular también donde estaba su presidente y también con los representantes del sector turístico y también pues con los ayuntamientos de los municipios más afectados ¿no? es básicamente iniciar una labor que ya lo hicimos con la pandemia de pues al fin y al cabo de reuniones con todos los distintos operadores las líneas aéreas que ellos tienen y turooperadores fundamentalmente incluso con las embajadas de los principales países con los que ellos operan para trasladar esta situación de seguridad y las posibles vicisitudes a las que se pueden enfrentar y cómo podríamos solventarlo entre ambos ¿no? entre la administración pública y la administración privada a mí me consta que por parte del sector privado y público también pero sobre todo privado de la isla de la palma le estaban dando una vuelta a cómo apoyar esta parte de estrategia nosotros también estamos dándole otra vuelta para poder dar una buena solución en caso de que eso ocurra pues ante una cancelación de un vuelo y cualquier cuestión que pueda suponer y que se queden los turistas un día más por ejemplo en la isla de la palma o lo que sea y esté fuera del paquete es verdad que son cuestiones muy complejas pero se tienen que resolver con una con una tanda de reuniones con los distintos operadores Lito y buenas tardes consejeras pero hay un problema que los hoteleros están cerrados o su personal está enerte o sea es decir es que es un problema es un problema que tienen ahora mismo para poder solucionarlo de aquí a final de temporada porque no sabemos cuánto va a durar el volcán ¿se ha hablado con las personas que tienen hoteles y que los tienen cerrados para darle alguna certeza y alguna solución? Bueno efectivamente cuando me reuní la semana pasada efectivamente eran con representantes del sector que muchos algunos de ellos pues tenían propiedades en la propia isla de la palma cabe recordar que también pues al ser una de las islas verdes pues la planta alojativa tiene la limitación que tiene desgraciadamente pues bueno tienen estas peculiaridades que además hay algunos hoteles cerrados otros pues están sin ningún tipo de clientela ahora mismo y lo que queremos hacer precisamente es estimularlo ahora mismo por ejemplo el bono turístico que sacamos en verano por así decirlo tiene para su consumo hasta el 15 de diciembre de este año pues la gente podría decidir pues si quieren y así lo consideran oportuno irse ahora a la palma de vacaciones los residentes canarios que han sido beneficiados de ese bono porque sacamos el otro día el listado de los 8.000 que estaban en lista de reservas sería una buena iniciativa por parte de aquellos beneficiarios pero no obstante en el 2022 vamos a sacar una campaña nacional conjuntamente por supuesto con el turismo de la palma queremos ir siempre de la mano de la isla para no equivocarnos en el sentir de los palmeros y palmeras para tener muy claro el mensaje turístico que quieren lanzar ellos porque estamos ante una situación muy sensible de personas que están perdiendo sus casas sus historias pero también hay que seguir adelante y reactivar la economía entonces me gustaría y nos gustaría desde la consejería que hubiera un mensaje equilibrado entre reactivar la actividad turística tan necesaria para ellos pero también ser respetuosos con la sensibilidad y el drama que están pasando por lo tanto vamos a querer en este sentido sacar una campaña promocional nacional lo vamos a hacer así y un bono turístico también pero solo específico para la isla de la palma durante todo el año 2022 porque para el 2021 ya está vigente el que sacamos en julio y obviamente no está cerrado solo en la palma pero las personas que así lo deseen y los establecimientos a los activos que estén adheridos allí pues pueden disfrutar del mismo pues consejera con ese mensaje turístico nos quedamos que tiene que ser equilibrado reactivación pero con respeto gracias por atendernos y vamos a continuar con el programa y hablando también de turismo porque antes comenzábamos ese viaje desde Tenerife hasta La Palma ese viaje express para ver el volcán y vamos con la segunda parte de esta visita vamos a comenzar nuestra excursión y ahora vamos directo al municipio de Paso en 20 25 minutos ya deberíamos estar dentro del restaurante turistas españoles y también internacionales han querido visitar La Palma y sobre todo ver el volcán estamos en el puerto de la cruz allí ya que hemos venido de vacaciones y hemos decidido hacer este viaje hasta aquí hombre la isla ya tiene de por sí su encanto no era necesario que este volcán diese en la notoriedad pero sí me gusta me gusta verlo si no no hubiese venido claro ¿qué les está pareciendo este trayecto en Guagua hasta el municipio de El Paso? pues está muy chulo es muy bonito está es muy verde y está muy bien y hemos dicho bueno pues venga vamos a aprovechar y esto no se ve nunca eso es muy difícil verlo hemos bajado de la Guagua hemos llegado al municipio del Paso ahora toca almorzar en el restaurante Las Piedras justo enfrente del puesto de mando avanzado de lo que era el centro de visitantes de la caldera de Taburiente después de aquí toca ver el volcán ¿me podrías decir cuál es el menú de hoy? sí de primero tenemos queso empanado con mermelada y luego de segundo piñas, costillas y papas y de postre tenemos un maripepa que es el postre de la casa en cinco minutos nos vamos ok así que terminan de comer el postre y luego nos vamos al bus ok una vez concluido el almuerzo nos dirigimos a la zona de Tajuya para poder ver el volcán más de cerca bueno pues enseguida vamos a seguir de viaje con estos turistas express pero nos vamos a ir a La Palma de nuevo porque nuestra compañera Lucía está con el alcalde del Paso con Sergio Rodríguez al que le queremos preguntar por esta recomendación que acaba de decir Miguel Ángel Morcuende el director técnico del P-Volcá de por lo menos una parte de la población del Paso que hoy y mañana no salgan a la calle entre bueno no sé exactamente las horas que son entre las 2 y las 5 lo que dijo por la mala calidad del aire una especie de pseudo confinamiento a ver si él nos puede confirmar los horarios y esta bueno esta intención de que no se salga a la calle así es Miguel Ángel como bien decías el P-Volcá ha hecho una recomendación para una parte de la población del municipio del Paso porque la calidad del aire con la erupción volcánica y con la llegada de la calima ha empeorado ¿verdad Sergio? ¿es así? Sí, efectivamente lo que estamos haciendo es aconsejando a parte de la población del Paso del camino Fuentes, Gámez y La Juliana hacia el norte hasta el barranco de Tenisca y por las moraditas en el oeste calle Taburiente por el este ese perímetro por la influencia de la confluencia de un montón de cosas la calima el polvo en suspensión que tenemos por la calima el polvo en suspensión que tenemos derivado de la ceniza que provoca el volcán y bueno la mezcla también con el dióxido de sulfuro que emite el mismo pues hace que digamos un cóctel que aunque no es peligroso si es aconsejable no estarlo respirando continuamente ¿Cuáles son exactas las recomendaciones aparte de ese autoconfinamiento que ha hecho el pevolca? ¿Qué recomendaciones ha hecho? Bueno, antes de nada si me permites aclarar los horarios entre las 2 de la tarde y las 9 de la noche hoy y mañana en principio y bueno las recomendaciones son siempre que hagamos caso a la información oficial ahora parece que todo el mundo es vulcanólogo que todo el mundo es científico y que se atreve todo el mundo a hacer este tipo de recomendaciones y sugerencias al final flaco favor estamos haciendo a las personas responsables de que garantizar la seguridad del resto por lo tanto es como decíamos antes de que el volcán surgiera hay que hacer caso siempre de las recomendaciones oficiales de esa información que se transmite bien a través del SECOES del 112 o de los propios ayuntamientos y ahí vamos a tener siempre la misma vamos a darnos cuenta de que si se entendiese que fuese peligroso el aire la calidad del aire pues no hubiésemos no hubiese habido una sugerencia un consejo sino que se hubiese confinado a la población y no ha sido así por lo tanto la sugerencia es manténganse en casa el mayor tiempo posible con las puertas y ventanas cerradas si tenemos que salir a comprar utilicemos mascarillas FFP2 y bueno entre hoy y mañana no estamos pidiendo que sea así durante mucho tiempo por lo tanto es por el bien de todos vamos a hacer caso a las recomendaciones dichas quedan esas recomendaciones pero antes de despedir esta conexión Sergio me gustaría preguntarle que ya se está hablando de la posible proposición de un terreno en el paso para a lo mejor reconstruir esas casas de todas las familias que las han perdido por la lava verdad si efectivamente el paso afortunadamente tiene bastante suelo llevamos varios años trabajando en modificaciones de planeamiento incluso en sacar adelante algunos planes parciales tenemos mucho suelo urbanizable y bueno estamos hablando de tratar de evitar el desarraigo las propuestas en suelo urbano es que los urbanizables se puedan convertir en suelo urbano directamente precisamente porque tenemos más fácil las conexiones y en suelo rústico pues lógicamente lo más cercana a donde vivía la gente anteriormente como es el caso del terreno que tenemos justo aquí a nuestra espalda verdad justo debajo del volcán en esta zona esta zona que se ve aquí verdad si bueno va a ser una de las propuestas la zona del espigón al sur de la calle del espigón está muy cerca a la zona de paraíso y alcalá y va a ser una de las propuestas que estamos barajando con tal de no perder la idiosincrasia que es lo que me comentabas antes y bueno dicho queda esa propuesta de suelo para urbanizar de nuevo todas las viviendas reconstruir esas viviendas que ha perdido el municipio del paso y reiteramos esas recomendaciones ante la mala calidad del aire en algunas zonas del municipio del paso gracias Lucía y gracias al alcalde del paso por recordarme esos horarios entre las dos y las nueve recomendación de confinamiento no obligatoriedad pero mejor que las personas de al menos de una zona del paso se queden en casa y de un alcalde nos vamos a otro enseguida vamos a volver a La Palma pero ahora nos vamos a Santa Cruz de Tenerife porque ya nos espera allí José Manuel Bermúdez su alcalde porque la capital tenerfeña va a tener el segundo museo de Europa dedicado a August Rodin Hola buenas tardes ese es nuestro nuestro objetivo hemos firmado un acuerdo de intenciones con el museo Rodin un museo que visita más de 500.000 visitantes a lo largo de todo un año y es uno de los museos más importantes de Francia y por lo tanto para una ciudad como Santa Cruz muy ligada al mundo de las culturas desde el año 73 donde hicimos una gran exposición internacional de esculturas en la calle pues es un objetivo que nos pone en el mapa del mundo de las culturas mapa que ya teníamos con diferentes obras en nuestras calles en las calles de Santa Cruz es un acuerdo que todavía tenemos que firmar desde el punto de vista administrativo pero ya hay un acuerdo de intenciones entre las dos partes para que el museo Rodin Santa Cruz de Tenerife se abra a finales después de la rehabilitación del parque Vileclavio claro porque va a estar ahí muy cerca de la rambla donde como usted dice ya hay bastante representación cultural que la capital tenerfeña pues eso se cree o se componga como una ciudad eminentemente cultural para visitar también bueno yo creo que es uno de nuestros atractivos ya ese objetivo lo perseguían en la exposición internacional de esculturas en la calle pues personas muy importantes para Santa Cruz como Vicente Saavedra Carlos Suárez un equipo de entusiastas ilusionados porque Santa Cruz fuera reconocida como la ciudad de la escultura yo creo que es perfectamente compatible esa idea que se tenía y que se plasmó y que se puede seguir desarrollando con la tener con tener también en Santa Cruz un museo de carácter internacional que nos aporte una oferta cultural de la que nuestros jóvenes las personas ligadas al mundo de la cultura se puedan beneficiar y por otro lado también nos oferte una posibilidad de tener más visitantes más economía ligada a la cultura con la excusa de la cultura en Santa Cruz yo creo que es una buena idea y por ahora la verdad que estamos consiguiendo muchísimas adhesiones Alcalde la cultura siempre es una buena excusa Pepe y yo tengo dos preguntas para el alcalde una es si eso lo van a hacer en el Vira y Cravijo cuando espera que pueda acabar esa obra que es que no recuerdo ni siquiera cuando empezó esa es una y la segunda es que va a pasar con las esculturas en la calle también van a ir ahí dentro eso lo va a rellenar como va a ser bueno la idea por un lado en el Parque Vira y Cravijo como sabes es una obra que se paró era una obra del gobierno y se paró por diversas vicisitudes lleva varios años parada y nosotros firmamos un convenio de financiación con el gobierno de Canarias por la cual tenemos entre una cosa y otra en torno a 10 millones de euros para su rehabilitación en estos momentos se está redactando el proyecto técnico de rehabilitación sin proyecto no puede haber en ningún caso obra lo está realizando quien ganó el concurso don Fernando Menis que lo entregará antes de final de año el año que viene pretendemos sacarlo a concurso y adjudicar las obras con lo cual en el entorno del 23-24 sobre finales del 24 estaría el proyecto ya acabado para instalar el museo el museo Rodén y esto es compatible con la segunda parte de su pregunta que me hablaba de las esculturas en la calle también firmaremos un convenio con el colegio de arquitectos el colegio de arquitectos nos ha acompañado en este trayecto del museo Rodén para configurar en Santa Cruz un centro de internacional de escultura y arte contemporáneo que discurra en nuestras calles es decir hay un eje que yo diría que es un eje mágico Parque García Sanabria Rambla y ahora Parque Cultural Vila y Clavijo en el que van a estar configuradas van a seguir estando muchísimas esculturas que van a formar parte de un itinerario donde se puede comenzar en el parque y terminar en el Museo Rodén del Parque Cultural Vila y Clavijo Juanma Algalde dos preguntas también muy rápido primero ¿fue Santa Cruz a buscar digamos a los rectores del Museo Rodén de París fue al revés fue al revés se lo ofrecieron ellos a ustedes segundo ¿cuál va a ser el coste del alquiler o la franquicia la fórmula jurídica que finalmente se emplee para traer las obras de August Rodén a Santa Cruz de Lerife? bueno fue una mezcla entre irnos a buscar y que ellos nos dijeran que sí porque evidentemente nosotros fuimos a buscarlos pero ellos podían haber perfectamente declinado nuestra oferta hay que pensar que existe otro Museo Rodén en el mundo que es el Museo Rodén en Filadelfia Estados Unidos y por lo tanto podían haber dicho perfectamente que no la operación se basa en la adquisición de obras es decir el Ayuntamiento de Santa Cruz la operación económica para que el Museo Rodén se instale en Santa Cruz está basada en que adquiramos esas obras ¿qué coste tendrá? el que marque la tasación oficial yo ahora mismo no me atrevo a darle una cifra pero será ¿las alquilan o las compran? las vamos a comprar porque queremos que sea una inversión una inversión que quede para siempre en el patrimonio municipal de tal manera que ese Museo Rodén no esté sujeto a que las obras se alquilen y se puedan dejar de pagar y vuelvan otra vez a su sede sino que las obras estén en Santa Cruz y formen parte del patrimonio municipal lo cual aseguraría la instalación de ese Museo Rodén para siempre es por lo tanto una inversión más que un gasto estamos invirtiendo en algo que va a formar parte del patrimonio de la ciudad ¿cuánto va a costar? lo que marque la tasación oficial estamos hablando de algún órgano público que la pueda hacer puede ser por ejemplo se me ocurre el Museo del Prado lo dirán nuestros técnicos de la casa quien puede hacer la tasación desde un organismo público y que nos diga el coste que valdrían esas obras pues alcalde inversión en futuro y en cultura más adelante hablaremos de esa cifra gracias por atendernos y nosotros vamos a volver a La Palma Rebeca porque tú sigues allí lo hablaba ya el alcalde de El Paso ese confinamiento no obligatorio y también pues no sé si tú tienes más protagonistas desde ese lugar no es una recomendación lo que se ha hecho desde el Pevolca que esos vecinos de una parte del Paso permanezcan en interiores entre las 2 y las 9 de la noche efectivamente lo contaba el alcalde Miguel Ángel también hay prevista una orden ya está escrita de posible confinamiento de tasa corte cuando esa colada que ya ha alcanzado este municipio llegue al mar pero como estamos muy pendientes Samuel hay que decir que va muy lentamente apenas avanza unos 2 metros por hora ya lo decías tú Rebeca si avanza unos 2 metros por hora pero nosotros nos encontramos aquí porque mucha de la información que se está advirtiendo en estas horas es sobre la llegada de esa colada al mar y en concreto estamos muy pendientes a esos acantilados de tasa corte por los que previsiblemente baje esa colada al mar ¿Quieren saber más información sobre cómo avanza esa colada norte? Se lo contamos en unos minutos aquí en BTC pues enseguida lo vemos recuerden 2 metros a la hora dicen que puede llegar esta misma tarde, noche o ya mañana todo esto lo vamos a ver en nada en 7 minutos después de la publicidad ¿Qué es un volcán? Es un volcán que tiene lava por dentro y escupe lava ¿Y Dante ¿Tú sabes dónde está el volcán? Sí ¿En dónde? En La Palma Muy bien Y escupe fuego así ¿Y le quieren decir algo a los niños que viven en La Palma? ¡Besito! Bueno, pues aquí estamos en la isla de La Palma me encuentro con el Brigada Vega de la Agrupación Reserva y Seguridad de la Guardia Civil Muy buenas tardes bienvenidos acaba de llegar justo, justo ahora mismo de la zona de exclusión de realizar mediciones sobre todo de la detección de gases de compuestos químicos que hay ahora mismo en el ambiente Con este aparato lo realizamos ¿Y qué ha dicho? ¿Cómo está la calidad del aire ahora mismo en la isla de La Palma? Bien, en este momento la calidad del aire ha mejorado considerablemente con respecto a esta mañana que habíamos hecho una monitorización exhaustiva con personal de la UME que el equipo de NRBQ de la UME el equipo de reconocimiento de NRBQ de la UME estuvo realizando una monitorización por sectores con nosotros de la zona del Paso Los datos que teníamos esta mañana eran sensiblemente peor que ahora ha mejorado bastante la calidad del aire de hecho, si se fijan ya está en detección que no detecta nada o detecta muy poco si se enciende un LED se vería que hay 1,5 miligramos por metro cúbico de arsénico en el aire ahora no hay nada o sea, quiere decir que el aparato está en el límite de detección apenas hay arsénico en el aire sí que es cierto que esta mañana se encendía un LED en algunas zonas del Paso también detectaron los mismos datos los compañeros del equipo de reconocimiento de humed pero nunca, nunca ha estado en peligro la calidad del aire para la población civil aunque sí que se ha recomendado aparte del Paso que permanezcan en interiores hasta las 9 de la noche tanto hoy como mañana porque pudiese empeorar de hecho la calidad del aire era mucho más regular esta mañana que ahora mismo ahora sí que se nota que ha mejorado y así lo dicen todos los aparatos que ustedes utilizan en este caso la tecnología sí, bien el tema de las recomendaciones que han dado están más bien basadas en el episodio de Calima que hemos sufrido que se ha llegado a haber bastantes partículas en suspensión y que en conjunción con el episodio volcánico que estamos sufriendo pueda ser que no se dispersen los gases pero se nota porque simplemente se ve ya la pluma del volcán está rolando hacia el mar quiere decir que está empezando a soplar el alicio y está dispersando los gases que tenemos en superficie bueno pero lo hemos demostrado ahora en directo con esta tecnología que se ha utilizado ha llegado desde la zona de exclusión acaba de hacer una medición del aire y ahora mismo ha mejorado muchísimo durante la tarde gracias gracias por estar con nosotros y hacernos esta demostración bueno nosotros nos vamos a ir hasta la corta porque estamos muy pendientes también Samuel lo decíamos antes de la posible llegada en las próximas horas de esa colada norte que ha bordeado la montaña de la laguna si Rebeca nos hemos trasladado hasta este puerto de Tazacorte porque muchas de las miradas están puestas precisamente en este lugar y en concreto fíjense a esos acantilados que tengo a mis espaldas los acantilados de Tazacorte previsiblemente por esa zona es por donde baje esa colada norte una colada que como tú has dicho Rebeca se sitúa al suroeste de la montaña de la laguna y está a unos 200 metros del mar camina muy despacio ya lo has dicho tú pero tiene aporte magmático no sé si ahora mismo se pueden fijar compañeros porque entre esa conocida montaña de Todoque y la montaña de la laguna hay unas pequeñas fumarolas que son fruto de esa destrucción que está desarrollando esa colada norte que se sitúa al suroeste de la montaña de la laguna el contacto con el mar se prevé en las próximas horas concretamente en la madrugada del día de hoy y podría afectar en concreto a núcleos de Tazacorte de hecho ya se ha confirmado que para el día de mañana los colegios de este municipio no tendrán clase presencial si lo harán online pero es que además en este puerto de Tazacorte está también este buque el buque Tomaso que en los días en los próximos días se estará cargando ese agua ese importante agua reclamo de los agricultores para la zona suroeste de este valle de Aridane quieren saber cómo funciona y cómo es su labor se lo contamos en el siguiente reportaje este es el Tomaso S el buque cisterna que trasladará agua de riego a los cultivos que no han sido afectados por el volcán cultivos de la esperanza que llevan semanas sin regarse porque todos los conductos han sido afectados por la lava el objetivo es salvar esas producciones de la sequía pero ¿cómo lo conseguirá? el buque cisterna con capacidad para 7.500 metros cúbicos de agua comenzará su hazaña en el puerto de Tazacorte y desde ese punto recogerá agua en el pozo de San Juan un trabajo técnico de alta precisión que contará con tuberías submarinas que llevarán el agua desde el pozo hasta el barco esa es la primera parte de un plan que continuará su curso con el recorrido del buque desde Tazacorte hasta la costa de Puerto Naos en esa zona el barco fondeará 300 metros de la tierra y las tuberías submarinas volverán a ser esenciales su misión será trasladar el agua almacenada en el barco y completar el proceso hasta que llegue a los puntos de riego todo un reto al que se enfrenta este barco que ha llegado desde Lisboa en un tiempo récord en el operativo del puerto trabajan ahora más de 40 empleados para hablar de esta situación de este buque estamos con Rosario Luis ella es la presidenta de la comunidad de regantes Las Hoyas El Remo ahora mismo Rosario tú que conoces la situación de esos agricultores de esa zona ¿cómo están? están esperando entiendo que por estos recursos hídricos más otros pues que ya se habían habilitado ¿verdad? Exacto los agricultores en este momento están entre la desesperación y por un lado con las imágenes que estamos viendo tanto del barco como de los sondeos en Puerto Naos con una esperanza de que puedan salvar la cosecha del próximo año ya que esta desgraciadamente la hemos dado por perdida Hablábamos antes de entrar en directo que esta cosecha de este año está perdida lo que se está intentando es salvar la higería ¿crees que estos recursos ayudarán a que no se tenga que esperar otros dos años más para la producción y que se salve esa próxima producción? Estamos todos confiando en que sí ya que por parte de la administración pública y las entidades privadas al final también las comunidades de agua se ha hecho un esfuerzo sobrehumano desde que explosionó el volcán y estuvimos contra mar y tierra para que los agricultores pasen a regar hasta que una vez que ya en el caso de las joyas pues nos quedamos sin suministro desgraciadamente las administraciones públicas están luchando como sabemos día y noche trabajando y creemos que con ese caudal está claro que no es el caudal total por el que estamos acostumbrados a regar nuestras explotaciones pero nos va a ayudar y nos puede salvar el hijo que está en el campo ahora mismo que es el que nos va a dar la próxima cosecha de plátanos Bueno, le pregunto antes de Plato Gracias Me gustaría saber usted bien ha dicho que no es la cantidad de agua que estaban esperando pero algo es algo ¿está la infraestructura preparada para todo eso? Es decir una vez llega ese depósito ¿cómo se distribuye luego el agua entre las diferentes fincas? Vale nosotros le podemos decir en el caso de las joyas del remo hemos elaborado ya unos listados que incluso los hemos mandado ya al Consejo Insular de Aguas para que tenga constancia en ellos se puede saber perfectamente el día que ha regado cada uno de los regantes porque sabemos que en estos días que se ha podido pasar antes de que se rompiese el tubo pues habían diferentes cortes por emergencia de gases porque pues no se podía entrar todas las horas deseadas y hemos hecho un trabajo camaleónico al final en la oficina y hemos hecho un listado en el que se sabe perfectamente por el número de remota que persona cada persona de esos regantes cuando regó y la cantidad que regó la última vez o sea que teniendo esa información ya de base ya podemos empezar digamos por los que llevan más tiempo sin regar o incluso hay gente que tiene depósitos que ha podido aguantar un poco más porque tiene depósitos en su finca y también los tenemos todos localizados toda esa información la hemos hecho pues en tiempo récord y esto va a ser complementario con las depuradoras con las desaladoras perdón sí o sea sí 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 o sea toda el agua para esta digamos para la comunidad de las joyas del remo y luego la impulsión que se hace desde uno de los depósitos de las joyas para regar la zona de cuatro caminos y dos pinos ¿vale? toda esa agua va a ser la que sea de lo que hemos comentado del buque que sale del agua de San Antonio que casualmente sale del depósito de cabecera de la comunidad de las joyas del remo con las desaladoras con el pozo de Peña Oreb que también está en Puerto Naos que va a aumentar un poco ese caudal con la desaladora del hotel de Puerto Naos que también ha ofrecido un caudal pequeño pero todo lo que llegue pues bien está incluso pues con otras obras que se van viendo a más largo plazo toda esa agua de todas esas actuaciones en las que se está trabajando actualmente son las que con las que se cuenta para regar las joyas cuatro caminos y dos pinos estamos hablando que en los días más aproximadamente porque como decimos son obras que se están haciendo sobre la marcha que estamos hablando aproximadamente que podemos contar con un máximo de entre 12 a 13 mil metros cúbicos diarios cuando el buque pueda si Dios quiere pues depositar el agua al Puerto Naos y los días que no no pueda depositar porque quizás tarde más de un día en llenar y bajar pues estamos hablando cuatro mil metros cúbicos menos aproximadamente entre ocho y nueve mil metros cúbicos diarios Lito y buenas tardes hay mucha gente que se pregunta es que parece que le falta el agua en la isla de La Palma y es la isla que más agua tiene lo que pregunto yo si no era más fácil o menos trabajo conseguir el agua en la propia isla de La Palma y trasladarlo a los sitios donde realmente están faltando ahora mismo vale en cuanto a esa pregunta yo siempre parto de que si sabemos que la isla de La Palma es una isla que tiene unos recursos hídricos importantes pero también tenemos que tener en cuenta que la isla de La Palma lleva un proceso de sequía de siete años entonces no podemos estar poniendo encima de la mesa datos pluviométricos que son de épocas que desgraciadamente pues no hemos tenido si investigamos un poco en la prensa podremos ver muchos artículos sobre la sequía sobre en la isla de La Palma le digo durante los últimos siete años hemos pasado verano los dos veranos anteriores con bastantes restricciones entonces si la isla de La Palma tiene agua pero también estamos hablando de que muchas de las infraestructuras en las que se podría transportar ese lado a lo mejor de esa agua del este al oeste están siendo afectadas como bien ustedes saben como es el caso del LP2 y otra cosa en la zona de las joyas del remo en este caso siempre se ha abastecido el 98 o 99% del agua de los pozos que están en el Valle de Aridanes entonces la única conducción que existe actualmente es la que desafortunadamente se ha se ha llevado la colada o sea aunque hubiese agua ¿por dónde la llevamos? Bueno pues Samuel despide tu invitada muchas gracias por atendernos nosotros vamos a continuar porque estamos hablando de las consecuencias de esta erupción volcánica pero también una de las consecuencias son las coladas estamos muy pendientes de la llegada de la que estamos al norte y estamos viendo una imagen en directo que vamos a comentar con el geofísico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Ángel Rodríguez es una imagen de dron en donde se ve perfectamente la llegada de esa colada ahí la están viendo hasta cerca del mar como está muy cerca del mar está pasando por encima de esos invernaderos desprendiendo esas columnas de humo de gases que sabemos que del material que hay dentro de esos invernaderos Ángel bueno dos metros por hora más o menos ¿qué estamos viendo? dos metros por hora serían las últimas estimaciones de la velocidad la lava ya muy fría quiero decir se va enfriando debido a que ya está lejos de la boca eructiva se va enfriando y estamos viendo una velocidad estípica ya de una lava que sigue estando caliente pero que efectivamente le está costando pues seguir su paso su rumbo efectivamente de la boca eructiva sigue saliendo magma sigue saliendo lava que está empujando a esta lava a esta lava que está en el frente entonces ¿cuándo llegará? que es la la gran pregunta lo mismo nos ocurrió con la que ahora mismo ya fue el del talábico y finalmente lo que fue fue una lava posterior que circuló por la lava antigua ya ya enfriada o ya más fría porque sigue estando con temperatura alta pero bueno esa segunda lava que discurrió por la lava anterior fue la que llegó finalmente a la mar de hecho Ángel esta colada norte podría pararse directamente en seco y no llegar nunca al mar hombre yo creo que pararse pararse como está empujada si no saliera más lava del cráter o del cono volcánico se pararía pero en este caso va empujando va empujando esa lava que está saliendo del cráter está empujando a esta y en la imagen veíamos otra un poquito más al sur hace unos días también hablábamos que podía llegar al mar y vemos que esa sí está un poquito más lenta o incluso parada o incluso a lo mejor se puede descartar esa posiblemente ya no está empujada por las lavas que están saliendo del cráter esta de que va por el sur de la montaña de la laguna así fíjense que entre la laguna en la montaña de la laguna y la de todo que hay dos dos lenguas una que sale de la primera lava que circula que circula por el norte de la montaña por la montaña anterior y esta que va por el sur de la montaña de la laguna la que está más al sur se ha encontrado con la antigua fajana de la erupción del volcán de San Juan esa sería la cuarta quiero decir ahora mismo mientras que esta la que estamos viendo ahora mismo esta si llega al mar va a caer por un acantilado de tamaño más o menos mediano no con mucho desnivel pero si va a se va a precipitar si no posiblemente o sea esta o sea una posterior que va a discurrir por esta la que posiblemente caiga y estaba viendo ahora más o menos las batimetrías posiblemente el delta lábico que se formara aquí por esta última lava que pudiera caer sería con una extensión menor lateral en horizontal que la que se ha producido anteriormente hay mucha profundidad ahí porque hay un poquito estaba viendo más o menos las batimetrías son un poquito más escarpadas Ángel y la lava camina por gravedad la lava camina por gravedad efectivamente y porque la está empujando más lava que sale detrás de qué fuerza estamos hablando a que se asemeja eso esa potencia que empuja esa claro efectivamente tienes algo que está empujando que está saliendo del cráter que por algún lado tiene que salir además que sale con buena velocidad porque está más alto tiene una altura lo hemos visto en las últimas imágenes esta lava saliendo muy fluida con mucha velocidad al principio que después va empujando la que tiene la que ya se ha emitido o va por encima muchas de las lavas que ya no pueden empujar lo que hacen es que ya surgen hacia arriba remontan y van por encima de la lava que ya estaba pues Ángel enseguida vamos a seguir hablando de este asunto enseguida vamos a seguir hablando de esta luz volcánica claro está pero ahora no vamos a ir hasta la costa porque en los últimos días les hablábamos de esos animales esos dragones azules que habían llegado hasta las costas organismos pequeños y también ahora hay que unir algo que ya conocemos más que son las medusas o las aguavivas y Lenia en la costa de Telde creo que se han encontrado bastantes y Miguel en la costa de Telde pero también aquí en esta playa de las canteras la que nos encontramos el otro día una mujer sufría una picadura de dragón azul una especie que no estamos acostumbrados a escuchar aquí en Canarias nosotros dentro de unos minutos vamos a estar con un biólogo marino para que nos explique todo sobre esta especie bueno cada vez escuchemos más sobre ese dragón azul va a ser hablamos con ese biólogo a la vuelta de publicidad seis minutos y volvemos un volcán es que es lanzalaba y hace muchas cosas lanzalaba por todas las partes ha derrumbado muchas casas y hace muchas cosas pues gracias Enara con cuatro añitos por ese mensaje lo dejábamos antes de publicidad dejábamos nuestra compañera Ilene que nos hablaba de esas aguas vivas de esas medusas y también de los dragones azules que han llegado hasta nuestra costa y con las que hay que tener un poquito de cuidado este es el momento en el que un hombre se encontraba con un dragón azul en la playa de las canteras fue una cosa totalmente casual vamos como quien va caminando por la calle le presta la atención abajo a la línea de desecho de la baja mar y una cosa azul lo recogí lo estuve observando pues se lo presté entre comillas a la Cruz Roja se lo comuniqué y nada y lo comuniqué en mis redes sociales que fue donde se extendió y donde en cierto sentido se creó un estado de alarma que no hay por qué tener ese estado de alarma el pasado fin de semana produjo una picadura a una mujer en la misma playa y los bañistas que la frecuentan aseguran que nunca habían visto a un dragón azul por primera vez lo oigo nombrar estoy criado con marineros y todo la primera vez que oigo nombrar lo del dragón azul no es un animal fácil de ver en su medio debido a su pequeño tamaño ya que por lo general miden entre 3 y 4 centímetros pero aún así se trata de un animal más de la rica biodiversidad de las islas desde la comunidad científica mandan un mensaje de tranquilidad a los bañistas este animal es más dañino que las medusas porque se alimenta de ellas pero no existe un gran peligro en el caso de recibir una picadura si hay un dragón azul que se ha alimentado de una fragata portuguesa recientemente pues pudiera ser que en su interacción con un humano pues fuera urticante excepto casos muy excepcionales de que hay una persona que tiene una alergia o hay un niño pequeño o cualquier otra cosa no realice el mayor tipo de problema para cualquier para cualquier persona de verdad que puede ser un poquito urticante como puede ser una anémona que nos bañemos en un momento determinado en un charco que la mayor parte de las casos ni nos vamos a dar cuenta también el pasado fin de semana en esta playa de Melenara en Telde un nadador se vio sorprendido por un grupo de medusas que le causó una picadura son situaciones que se repiten cada verano en las playas de Telde y por eso hay gente que ya está acostumbrada a convivir con medusas hemos venido esta mañana a la playa y hemos visto que la bandera está amarilla como de precaución justo debajo está muy bien indicado por el ayuntamiento de Telde y tal que pone peligro medusas pero bien es verdad que nos hemos bañado y no hemos visto prácticamente nada jamás he sentido ninguna picadura ni me he sentido amenazado por las medusas tanto las medusas como los dragones azules son animales marinos que pueden producirnos escosor y algún que otro calambrazo en nuestro cuerpo pero que rara vez podrían provocarnos algún otro daño bueno Milenia tú has hablado con ese biólogo y hace unos días cuando conocimos lo que eran estos animales nos decían que eran bastante más peligrosos pero parece que no que son un poco más peligrosos que las medusas que las aguaybas comunes que tenemos en nuestras costas pero que que no son mortales como decían al principio Sí Miguel parece que ha ido cambiando de opinión para ello nosotros nos hemos venido con José Ramón Docoito él es biólogo marino y también miembro del colegio oficial de biólogos de Canarias buenas tardes José Ramón lo primero que me gustaría comentar es que nosotros hemos intentado traer una especie de estas para enseñar a los espectadores pero que no hemos podido conseguirla ¿a qué se debe esto? Hola buenas tardes bueno vamos a ver tenemos que partir que estos animales no son capaces de contrarrestar la fuerza del mar y entonces se dejan llevar debido a eso el que llegan aquí a las costas es tremendamente azaroso no es que ocurran fenómenos muy particulares para que lleguen a la costa puede ser por cambios de corriente por el viento al igual que el resto de medusas por ejemplo tenemos aquí una que es Beleya que es un pequeño animalito también muy parecido a las medusas que vive flotando en el mar el dragón mal llamado dragón azul Glaucus atlántico es como se llama lo que hace es que se alimenta de estos seres de las medusas y lo que hace es que se come a las medusas retiene el veneno y una parte urticante de las medusas que es las conservas que son los nematocistas lo que hace es que lo colocan los bordes y lo que hace el mar es que se los lleva de un lado para otro y termina pues por desgracia llegando a las costas José Ramón hemos escuchado que esta especie nueva es bastante peligrosa ¿qué es lo que opina usted de esto? parece ser que no es así a ver la gente debe estar tranquila porque aparte de que es un animal muy chiquitito el único problema que puede haber es que la gente pueda desarrollar una alergia o una reacción a la picadura del animal el animal no va a ir a picarles intencionadamente siempre va a ser un accidente des en cuenta que él lo que llega es aquí de forma arrastrado por el viento o por las mareas y llega a la orilla no quiere venir a la orilla ese animal vive en el mar abierto y cuando llega aquí es un accidente él no quiere venir a la costa entonces lo que tenemos que tener cuidado es que no nos toque partes blandas o partes con la piel fina por ejemplo esta que tengo aquí en el dedo en la yema no me va a hacer nada ¿por qué? porque las yemas de mis dedos están un poco curtidas y entonces la piel es gruesa pero si me la pusiese aquí aquí sé que podría tener mejor algún problema alguna reacción o me quemaría lo mismo pasaría con este animal y lo que tenemos que hacer es tener cuidado de que no nos toque eso no significa que nos vaya a producir un problema gordo José Ramón creo que el mensaje es claro tenemos que tener cuidado pero Miguel como decíamos no es tan peligroso como se había escuchado estos días bueno Ylenia mejor no tocarla con ninguna parte del cuerpo vamos a irnos un segundo a publicidad enseguida volvemos a la palma para la última hora con nuestra compañera Rebeca será en 4 minutos El pan explota y después a la noche cuando está muy fuerte explota así y después a la noche no puedo dormir entonces y lo que se acaba es de un pan y después el bocán con la roca son plantes y la roca la rompen Pues llega la noche y parece que esas coladas cobran vida porque se ve vida porque se ve de nuevo el rojo de la lava y nos vamos a ir en directo hasta ahí hasta la palma porque Rebeca continúa allí Rebeca ¿Cuál es la última hora de este volcán? Bueno que parece que se ha despertado Miguel porque comienza a rugir Vicente Soler vulcanólogo del SESIG nos quedamos casi sin tiempo pero me estaba comentando lo que estamos viendo ¿no? como que parece que ahora mismo pues se está emitiendo mucha más ceniza piroclastos del volcán Hola buenas tardes vengo de ver el volcán en las proximidades y si no fuese porque la deformación continúa estabilizada en más de 20 centímetros y que la actividad sísmica continúa tanto a los 10 como a los 35 kilómetros diría que el volcán está que la erupción está en una fase más tranquila lo más probable es que nos desmienta en breve bueno pero lo que parece ahora por los datos que han recogido es que parece que está en una fase más tranquila Vicente Soler gracias por estar con nosotros como siempre por atendernos nosotros nos vamos mañana se va a cumplir un mes de esta erupción y nosotros esta casa va a estar aquí hasta mañana mañana Rebeca un día especial porque cumplimos un mes de erupción volcánica en este programa vamos a hacer un programa especial para contar todo lo que ha ocurrido y sobre todo ver qué va a ocurrir en el futuro mañana nos vemos buenas noches Música 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 Música